Así los tengo juntos. Mire, como esta es ya un última clase fuera de las clases, porque según veo ya terminó el período de exposiciones, sin embargo, he guardado para la última un tema que me parece que podremos ir ampliando y que ha estado debajo de este curso y también del seminario que hacemos después del curso, que es un poco el tema del diálogo entre filosofías o sabidurías intercultural. Y ahí entonces me gustaría hoy desarrollar un poco algunas ideas nuevas y en cierta manera un poco de discusión. Pero veo que algunos de los que pensaban que podíamos hacer el diálogo, pues ya declararon terminado el curso y no están. Entonces, bueno, lo haremos en ausencia, de todas maneras. Pero es una lástima. Saben que hay un gran pensador mexicano que se llama Porfirio Miranda, que murió hace años, no tantos, no tantos, que fue un gran filósofo crítico del formalismo analítico, pero que le llevó la misma crítica al formalismo analítico a trabajar mucho más la ontología. Fue quizás uno de los primeros que leyó Levinas y al mismo tiempo que leyó a Apple, Porfirio Miranda, que era profesor en la UAM Iztapalapa. Y tanto leer hacia una fundamentación del tema de la epistemología y el conocimiento, terminó por fincar, yo diría, en sus últimos años, en una posición hegeliana muy construida, muy fuerte, pero transformándose al fin en un hegeliano. Y en estos temas de la diálogo intercultural, al final de su vida tuvo algunos artículos muy fuertes, en el que decía algo así como, ¿qué tanto está dándole importancia a nuestras culturas originarias? Y Porfirio era muy directo y decía, póngase a estudiar la cultura occidental y no pierdan tiempo. Entonces, fue muy fuerte, una última expresión. Pero él dice, pues, no me muestran otras culturas como perfectas. Entonces, de ahí surge la reflexión de hoy. No volvemos a las culturas originarias porque sean perfectas. ¿Por qué? No hay ninguna cultura perfecta. Todas las culturas son aproximaciones a la realidad a partir justamente de ciertos marcos categoriales. Categorías de las que yo he hablado muy a nivel metalenguaje abstracto, pero que están presentes en todas las culturas. Entonces, no hay realmente una cultura perfecta. Y, pero, aunque no haya ninguna perfecta, todas las culturas pueden aprender algo de las otras, aunque parezcan, entre comillas, subdesarrolladas o en algún aspecto no tan desarrolladas. Entonces, la idea es más bien que en el círculo o en la complejidad sistémica de las categorías de un sistema, de una cultura, aquello que Paul Ricoeur llamaba el núcleo ético, mítico de una cultura, estas pueden ser muy diferentes y cualquiera puede aprender algo de otra. no porque en bloque haya logrado una mayor coherencia o una hegemonía en algún momento política, militar y hasta cultural, como es la modernidad occidental en los últimos cinco siglos. una cultura puede tener una hegemonía y, sin embargo, aprender aspectos de otras culturas y las otras culturas también aprender de la cultura hegemónica ciertos aspectos. Entonces, ni hay cultura perfecta, ni significa asumir en bloque otra cultura, sino poder dialogar acerca del valor, y cuando digo valores medio afines, de todos los elementos de una cultura, en donde una puede ser más desarrollada en algún aspecto y en otras menos desarrollada. La idea entonces es que toda cultura en un diálogo puede aprender de las otras algo. Vuelvo a repetir, algunas pueden durante siglos, en una época, ser hegemónica y creativa y las otras, en un serio, más bien dependientes, reactivas, resistentes, pero no creadoras. Y eso es lo que ha pasado un poco con la cultura china, indostánica, islámica, Bantu y de nuestros pueblos originarios y latinoamericana, criolla, metiza. Con respecto a la cultura universal, en realidad con pretensión de universalidad, que es la cultura moderna. Hemos sido más dependientes, reactivos, reaccionamos antes y resistentes, en el sentido que, mientras que no entremos en una etapa creativa nueva, resistimos las tradiciones y las tenemos como aquello sagrado que no hay que perder, porque perdiendo esto perderíamos nuestra propia identidad, pero sin capacidad de creatividad. El diálogo intercultural o filosófico que estamos iniciando, y ciertamente iniciando en todas las culturas del sur, en la China, en la India, en el mundo islámico, en el África y nosotros. Miren qué bueno, recién vengo entrando a la facultad y un profesor de cabellos blancos me dice, yo fui tu alumno. Digo, achas, ya tengo nietos, entonces, porque mi alumno ya tiene cabello blanco. Bueno. Me dice, miren qué bonito, dice, una alumna que está en Berlín, están preparando unos temas y me ha pedido que me des bibliografía tuya, porque se están exponiendo estos temas con nuestra bibliografía. Así que en Berlín ya están advirtiendo. Les contaba que estuve hace el año pasado y había como 90 doctorandos de Berlín escuchando este tema de la descolonización epistemológica, que seguro siguió rodando. Entonces, estamos en un diálogo intercultural e interfilosófico, en donde nadie debe pretender ser en todo superior al otro. Puede que sea en algunos aspectos haya desarrollado más y lo haya desarrollado en muchos elementos, pero nunca en todos. Y entonces tampoco hay que intentar que todas las categorías de una cultura se descubran también en la otra. Y a las categorías ahora yo le llamaría un poco como lo nomina Panikkar, a veces son, dice él, isomórficas, iso de la misma morfo forma. Entonces, hay ciertas experiencias o categorías de una cultura que puede darse en otra y esos serían elementos isomórficos. Ni intentar tampoco que todas las culturas tengan todas las categorías de las otras y sean isomórficos. O es decir, pensar que las culturas originarias tienen todas las categorías o las experiencias de la cultura occidental o viceversa. Digo esto porque van a ver lo que después va a seguir. Quizás las culturas originarias no tengan ciertas experiencias que tiene la occidental y la cultura occidental haya perdido o no tenga ciertas experiencias que tienen las culturas originarias. Pero no tenemos que buscar que en todas se dan todas. Y me parecería que es lo que a veces estamos intentando. Todas las categorías importantes de la cultura occidental, si se están dando en la cultura originaria. Y si no se dan, ah, entonces son inferiores. No, son distintas. Porque hay otras experiencias que no se están dando o se perdieron en la cultura occidental. De tal manera que no se debe intentar descubrir en todas las culturas isomórficamente todas las categorías o experiencias que constituyen el núcleo ético-mítico de cada cultura. Porque me parece que estamos como a veces forzando, queriendo encontrar todas las categorías en todas las tradiciones. Y con respecto a la filosofía de la liberación, podría ser que nazca en una cultura, tenga un mensaje para otras y relance un proceso creativo en ellas, pero no teniendo en esas culturas la experiencia originaria de eso que se intenta desarrollar. Y entonces, por ejemplo, las categorías que he explicado se den todas en la cultura china o en la cultura india o en la cultura maya. Puede que alguna de estas categorías no se den en otras culturas. Y puede haber otras categorías que tampoco yo he incluido, porque en el fondo todavía sigo pensando desde una situación particular. Por el contrario, entonces, unas culturas pueden tener más experiencia y profundidad en algunas categorías que son heteromórficas o de menor desarrollo en otra cultura. Es decir, heteromórficas. Esta experiencia, la cultura china, no me es tan conocida y no se da tan desarrollado como entre ellos. Debería yo prestar atención, ver qué es lo que puedo de ellos subsumir y enriquecer mi experiencia y mi marco categorial. Llamaré heteromórficas esas experiencias que una cultura no tiene, la propia. La cuestión es entonces cómo nos enriquecemos con nuevas categorías subsumidas de otras culturas cuando sea posible y que eran ignoradas en la propia cultura, pero que, asumidas, pueden producir una transformación más o menos profunda. Si fuera muy profunda, podría tocar el núcleo ético mítico aún de la cultura. O es decir, cierta presencia de experiencias de la cultura, le voy a llamar, moderna occidental, en la China, puede haber transformado el núcleo duro de la cultura china. Por ejemplo, desde el 200 y un poco antes de la era común, la China llegó prácticamente hasta la República en el 1912, desarrollando un mismo núcleo duro cultural de valores. y la irrupción del marxismo produjo un cataclismo categorial, no solamente una revolución económica o política, sino interpretativa de toda la existencia. Pero, a través del marxismo entró ciertos elementos de la cultura occidental que el mismo marxismo no tenía conciencia. Y voy a tratar uno de esos temas hoy para ver si es o no es verdad. Pero, voy a hacer un esquemita de cómo, puro esquema, pero para ver un poco cómo se da esto. Si yo tuviera un marco categorial, hay, no, marca mucho, vamos a ver si, el que tengo por acá, marca más, si llamo a una cultura A y a otra cultura B y esta tuviera ciertas categorías, experiencias, valores, fundamentales, que le voy a llamar uno, dos, cinco, siete, nueve. Es un puro ejemplo todavía sin significado. Otra cultura puede tener, en cambio, una experiencia tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Entonces, veo en ese esquema lo siguiente, tendrían una misma categoría o experiencia, cinco, isomórficas, el mismo tipo de comprensión de la existencia a un cierto nivel. en cambio, serían heteromórficas en A con respecto a B, el nueve, el siete y el dos, o es decir, experiencias que la otra cultura no tiene, pero tiene la A y serían heteromórficas en B con respecto a las experiencias a categorías tres, cuatro y ocho. Entonces, son dos culturas distintas. Quiero plantear hoy un tema, pero justamente quería hacer un comentario de un trabajo de ustedes que está haciendo el doctorado, Bernardo, sobre el tema del mesianismo en Scholem, en Taubes, en Walter Benjamin y demás. Tomar una categoría y preguntarnos si se dan en otras culturas o si es propia de una sola, o es decir, si fuera cinco, que es isomórfico, o sería, por ejemplo, si la cultura occidental o europea, moderna, fuera tres, no se encuentra en la cultura A, esa experiencia, o si se encuentra, hay que debatir, pero no es necesario que exista en todas las culturas y entonces nos libraríamos un poco de querer estar buscando en todas ciertas categorías que no se dieron por la experiencia. El tema me parecía muy interesante en el trabajo de Bernardo que se le ha titulado Crisis del Mesianismo y Cambio de Paradigma, lectura de Taubes y la idea mesiánica en Scholem. es la discusión sobre una categoría. Necesito haría esa categoría en la exposición que yo he hecho. Me voy a referir entonces en primer lugar a un pequeño trabajo que me pidió Carlos Fereda para un diccionario que se va a publicar y era el concepto o el contenido de la palabra liberación que en el curso y en la filosofía de la liberación sería de la segunda parte de la fenomenología de la liberación el punto 2.6 categoría de proximidad totalidad mediaciones exterioridad alienación liberación esa categoría me parece central en este en el curso y creo que es una categoría propia de lo hago como pregunta de una cultura o dado de otra forma en otras o es decir es isomórfica en otras culturas o es original y heteromórfica en otras culturas eso nos presenta una posibilidad de comenzar a pensar el concepto a la historia es lo mismo entre la cultura tradicional china confucio la otsé y luego la influencia del budismo o la concepción que tuvieron los semitas que después pasó a la concepción medieval y moderna de la historia que parte del tiempo concepto muy distinto eso es isomórfico en todas las culturas o alguna de ellas descubre de pronto realmente la experiencia de la historia que no significa solamente cronología los mayas por ejemplo tenían una precisión cronológica que no lo tenía ninguna cultura en su momento pero tenían una visión histórica en donde los sucesos históricos marcaban la existencia humana de una manera irrepetible y original o también era pensado como un proceso del destino en relación a los astros y a los dioses dentro del ananque de la necesidad donde la concepción cronológica de los mayas podría asemejar a los griegos pero todavía no ser concepción histórica o si dejo preguntas entonces esta categoría liberación es la que quizás llevó justamente a la China el marxismo de Mao y sin haberse dado cuenta por estar enviscerada como una categoría interna al pensamiento marxista como tal como concepción de la historia entonces a veces ocurren hechos que uno no tiene mucha conciencia clara pero que bueno es asunto de empezar a plantearlo en ese pequeño artículo de Carlos Pereda que le envié y se va a publicar dentro de ese diccionario que se llama liberación son cuatro páginas volví a pensar las cosas y lo pongo como epílogo de las 14 tesis de ética que va a salir en trota próximamente porque ya lo aprobaron y se va a publicar en España esta vez así que los compañeros del siglo 21 pues no están muy contentos y tampoco otros porque trota es un poquito más caro pero tiene muy buena distribución y este va a ser un libro chiquito entonces por chiquito va a ser barato pero debo decir que yo tampoco cobro derecho a autor me regalan libros que yo después distribuyo para reseñas y otras cosas bueno lo puse como epílogo de ese librito nuevo y le llamo el paradigma de la liberación y al poner eso pude repensar lo que he hecho en este curso repetimos una vez más este tema semánticamente voy a leer un poco por primera vez las palabras liberación porque muchos han dicho si se habla de liberación pero no se la define bueno se ha hecho en muchísimas partes pero vuelvo al tema semánticamente la palabra liberación hay que referirla a un núcleo teórico conceptual no elénico ni griego donde dicho núcleo no existe o es decir quiero indicar que esa categoría o experiencia es heteromórfica para la cultura griega usando esta terminología extendida de Panikkar porque él habla de los isomorfemas pero no de los heteromorfemas que entonces son las categorías de otras culturas que no están en la propia repito hay que referirla a un núcleo teórico que se le abre en torno al término salida o salir de hat salá en hebreo y en semita en general hat salá que en griego se dice ex lao también salir ex hacia afuera salida que deviene canónico en la cultura occidental en una narrativa simbólica metáfora racional válida para el pensar filosófico diría Paul Ricoeur en aquello de que entre comillas el mito da que pensar es una expresión muy bonita de Paul Ricoeur con lo cual dice el mito es racional pero es simbólico y da que pensar hermenéutica y unívocamente enunciada en el relato al menos literario digo es un relato pero que en esta facultad y en las facultades de filosofía en el mundo más bien latino he insistido que no es así en el mundo germánico o anglosajón nunca forma parte de la posibilidad de la reflexión en la facultad de filosofía por un secularismo propio del mundo latino litre y otras cosas que al menos es literario y se llama el éxodo y éxodo significa salida así que hasta como título tiene de el contenido de esta categoría y entonces hay un texto que dice por ejemplo he descendido para liberarlos le jatziló ahí viene la palabra liberar redimir de la esclavitud de los egipcios para sacarlos de esta tierra a a a arex esto es interesante la palabra a arex a eso arex a arex es la tierra de esta tierra y conducirlos a una tierra otra tierra fiel y espaciosa es la dialéctica de salir de una tierra y pasar a otra tierra eso es un paradigma y es racional y dialéctico diacrónico no sincrónico no está dado todo al mismo tiempo sino que es un proceso y eso es una racionalidad dialéctica de la cual no podría salir un Hegel ni un Marx ni una filosofía de liberación sin ese tipo de paradigma entre los griegos es imposible porque es estático sincrónico ontológico dado como comentan Michael Walser un sionista más bien de derecha pero comunitarista norteamericano hoy viviendo y Ernst Bloch que murió ya hace tiempo y de cual el otro día me mostraba su casa cuando era estudiante en Heidelberg Egipto tanto para Walser como para Bloch es la metáfora del sistema de opresión y la salida de la totalidad expresora de la tierra primera de la esclavitud o es decir de la negatividad sufrimiento la opresión la pobreza como un éxodo para ir más allá en el proceso de liberación ahí se da ya el paradigma esta estructura semántica significativa se constituye en torno a la esclavitud como negación del ser humano en una totalidad ontológica y moral espero que ya después del curso se entienda la totalidad ontológica también es ética pero que yo llamo justamente la moral del sistema sería la moral de Egipto en la moral de Egipto el esclavo debe ser buen esclavo y trabajar con la mayor intensidad posible entonces será recompensado como un buen esclavo cumpliendo con la moral del sistema y en el caso del capitalismo un obrero que llega puntual que gana y que cumple con su contrato eso es la moral de Adán Schmitt el paradigma se construye en torno a la esclavitud y al pago como rescate y rescatar al esclavo es sacarlo de la esclavitud pero pagando rescate significa pago para sacarlo redimir al esclavo significa pagar para liberarlo entonces salir es una metáfora espacial como la exterioridad metáfora pero rescate es más bien la formulación cuasi económica del asunto el esclavo ha sido comprado o lo es por nacimiento y alguien paga al dueño del esclavo para que mediante ese pago se libere es una metáfora económica el concepto de rescate se enuncia también con la palabra redimir al esclavo siendo entonces la redención como dice Rosenzweig la liberación del esclavo que alcanza la libertad por un pago que lo rescata siendo entonces pero no ya el sistema vigente el rescate el rescate se hace en la primera tierra pero en movimiento hacia la creación de un sistema y totalidad futura por construir del libre entonces en la primera tierra es esclavo pero en la segunda tierra es el creador libre de esa segunda tierra este es el paradigma racional la relación entre liberación redención como pago de rescate creación colectiva del pueblo es el Rosenzweig se llama la estrella de la redención relacionada con el concepto de la política y dice con precisión la creación de un pueblo como tal pueblo acontece en su liberación la fiesta del comienzo de la historia nacional es siempre una fiesta de la liberación como en memoria del éxodo de Egipto 1810 que festejamos la salida de el ser colonias no podemos festejar la conquista de Cortés sería absurdo pero es obvio pero es así como dice Rosenzweig lo único que se festeja de un pueblo es su liberación que se hace como libre pero en la segunda tierra porque la primera la deja atrás esto ya está dado la salida de la esclavitud es el rescate que el esclavo por el esclavo y le permite la creación de una nueva totalidad noye height esto lo dice Rosenzweig también en la página X una nueva totalidad categorías del curso debemos aceptar que Levinas nunca explicó este tema con claridad vio al otro pero no supo cómo salir y sobre todo cómo crear un nuevo sistema y esa creación es el proceso transformación revolucionario de una utopía como nueva sociedad todo eso es imposible para el griego y me pregunto en nuestros trabajos futuros si es posible para Lao Tse Confucio o el Rik Veda hay que preguntarse ahora esto es evidente que es posible para los semitas desde los babilónicos Israel el mesianismo cristiano y el Islam que lo puede transformar ya objetiva como lo estamos viendo en el fundamentalismo pero es un fundamentalismo especial que hay que pensar qué tipo de errores comete exactamente en este sentido Jean Paul Sartre en su obra crítica de la razón dialéctica dice que el movimiento dialéctico consiste en el pasaje aquel de Hegel y Marx übergang gang gehen es ir über por sobre el übermensch de Nietzsche es el super hombre bueno no es el trasciende über entonces es un übergang de una totalidad y una tierra egipto hacia la otra tierra de la situación desastrosa que estamos viviendo en México luchamos porque se pueda salir hacia adelante en otra situación y entonces es todo el proceso tenemos así un paradigma racional expresado en mitos que podemos expresar filosóficamente de la siguiente manera dada en una totalidad ontológica vigente ya hemos hablado eso es siempre estamos en lo dado lo que Orheim llama lo positivo y de ahí entonces que la dialéctica va de lo positivo puesto en cuestión desde lo negativo a la construcción de una nueva positividad dada una totalidad ontológica vigente una negación óntica dentro de esa totalidad el esclavo que es negación del ser humano como libre y desde la afirmación anticipada de la negación negada o es decir el esclavo sueña con ser libre en la otra tierra que viene en la utopía y por eso mire lo que estoy diciendo en la afirmación del que es esclavo anticipada de la negación de la negación que sufre esa afirmación anticipada de una tierra donde seré libre que niega la negación ese es el momento analéctico o anadialéctico porque la dialéctica dice el movimiento es negación de negación pero como el esclavo niega su esclavitud soñando ser libre y primero tiene que soñar ser libre para moverse a que la esclavitud le es insoportable pero si yo soy por naturaleza esclavo y bueno los dioses lo quieren o Dios lo quiere y ahí moriré esclavo no he podido soñar con ser libre ese es el momento fundamental de la negación de la negación es una afirmación también lo dice Paul Ritter en historia y verdad historia es verite es el momento constitutivo de la nueva y segunda totalidad del sistema futuro donde el esclavo es libre una segunda tierra en la que emana leche y miel como dice el himno sandinista interesante usa esa metáfora que en Nicaragua no tiene mucho sentido pero si en el desierto arábigo porque medio del desierto hay un oasis y en el oasis se encuentra la leche de las cabras y la miel de las ovejas de las abejas ovejas de las abejas la leche y miel pues es lo más rico que puedan tener estos pueblos tan duros del desierto por eso es como la imagen de la vida buena de nuestros indígenas se trata se trata de un paradigma racional desconocido por griegos y por la filosofía hegemónica moderna pero justamente practicada por la filosofía crítica en la modernidad desde Montaigne o antes Bartolomé de las casas hasta llegar a Marx y ha habido los críticos internos de la modernidad que han pensado con estas estructuras entonces el esquema el paradigma borro esto tantas veces repetido pero hoy una vez más para verlo desde un el esclavo como el dominado pero también como exterior al sistema que interpela y que de ahí trae la praxis de liberación esta sería la totalidad primera esta la totalidad la segunda A B C B A esta mayúscula voy a leer un poco los momentos uno el esclavo sea como oprimido en la totalidad A o como exterioridad de B minúscula interpela y esa es la flecha que va hacia A mayúscula al sistema Gramsci diría al bloque histórico en el poder y como praxis de liberación C mayúscula niega al presente sistema X y construye un sistema más justo Z todo lo que implica que la información se expresa en la metáfora de ese pasaje de un ir hacia que es un proceso dialéctico transontológico si el punto de partida es el mundo como totalidad lo ontológico egipto hacia un nuevo sistema eso es lo que está detrás de todos los sistemas de transformación de la cultura así llamada entre comillas occidental también pero que puede después ser invertida en su significación para empezar como indica en este caso Antonio Negri lo voy a tomar en positivo algunos reprochó que lo tomara a Antonio Negri como punto de partida en este punto pero Antonio Negri tiene muchos aciertos muchos aciertos tiene un libro sobre Hop en la prisión y como él estuvo preso pensó mucho Hop y entonces dice Hop en su sufrimiento acumula poder y es el esclavo que acumula el poder para poder irrumpir en la historia entonces acumula también mucha rabia por una parte pero mucho amor al futuro por otra así que en fin aquí hay mucho que hablar Negri indica que emancipación usada hoy muy corrientemente en la filosofía hegemónica a partir de Habermas emancipación hasta ya no le llamamos el proceso de la libertad de México o la independencia sino le llamamos la emancipación porque Habermas habla de los intereses emancipatorios y suena menos fuerte que liberación entonces y suena también como una crítica para qué filosofía de liberación en realidad tendría que ser filosofía de la emancipación por ahí Antonio Negri en Common Wells dice que la emancipación usada hoy corrientemente en la filosofía hegemónica enuncia el hecho de que el sujeto del derecho puede llegar a ejercerlo como lo que ya estaba en potencia como el hijo que se emancipa en la mayoría de edad y es la emancipación del hijo mientras que liberación y esto lo dice Negri alcanza un estado en el que nunca estuvo como el esclavo que se libera y gana el estatuto del libre que era una imposibilidad en el proyecto de la totalidad vigente no es lo mismo emanciparse llegar a ser lo que ya era de liberarme llegar a ser lo que no era el primero es un concepto disminuido de la fuerza semántica teórico política y todavía ontológica el segundo es usado por los movimientos perdón el primero es el concepto de emancipación pierde su fuerza semántica digo yo mientras que el segundo liberación es usado por los movimientos revolucionarios miren en algeria el movimiento liberación en nicaragua el movimiento sandinista liberación el movimiento farabundista liberación y todavía el ejército zapatista de liberación ninguno dice emancipación ¿por qué? porque tiene más fuerza política y la filosofía de la liberación tiene una fuerza política en primer lugar es de liberación no de emancipación no es lo mismo la acción que tiene un interés emancipatorio de Habermas que una praxis de liberación de frayun's praxis como lo denomina explícitamente Marx en muchas veces y Horkheimer hablan de praxis de la liberación y no de la emancipación nunca la filosofía griega y moderna sitúa al ente en la totalidad del ser hasta Heidegger y qué decir desde Parménides cuyo horizonte el ser es irreversible en ser y tiempo Heidegger es la mejor expresión filosófica de la imposibilidad de la superación de la totalidad ontológica aún en su pretensión de ser crítica de la modernidad Heidegger después de ser y tiempo empezó a intentar ir más allá del ser y cómo usar un lenguaje más allá del ser y nunca lo logra era la poesía era la metáfora era y lo que no entendió pues es lo que justamente Levinas plantea y Heidegger coincide con Wittgenstein y no por chiste en aquello de que acerca de lo que no se puede hablar es necesario guardar silencio dice Wittgenstein sería lo que está más allá del ser y justamente lo que está más allá del ser para Heidegger y más allá de la filosofía para Wittgenstein ante lo que hay que guardar silencio es el otro que me habla yo ya no guardo silencio y escucho interesante dice Evo Morales yo ejercio un poder obediencial obediencial quiere decir que escucho al otro Wittgenstein está de acuerdo con Evo Morales el gobernante debe guardar silencio ante aquello de lo que no puede hablar ¿qué es? lo que la gente necesita y que yo no puedo decirle este es mi proyecto para ustedes sino cuál es el sufrimiento que tienen ustedes y por lo tanto qué es lo que les puede hacer feliz díganmelo y ante eso yo no puedo hablar tengo que guardar silencio y escuchar que me lo digan que notable Heidegger y Wittgenstein planteando el tema que le vinaza la respuesta y Evo Morales al nivel político que el otro hable y no ya yo ya yo entonces Heidegger que es la mejor expresión filosófica de la imposibilidad de la superación de la totalidad ontológica para una filosofía que se nutre y parte del núcleo semántico de la liberación de este paradigma la cuestión originaria es la del pasaje de la totalidad vigente sea del ser como ontología o como política como economía como el género ayer tuve un muy buen diálogo con una compañera que trabaja de hace años el problema del género y me aclaró los temas y cada vez más los alumnos me aclaran temas claro conocen lo que yo pienso y son los únicos que me pueden hacer avanzar soy alumno de mis alumnos como dice el profeta que me levante cada mañana con el oído de discípulo ¿de quiénes? de mis discípulos porque los otros ni saben lo que pienso así que ¿qué me pueden decir? no me dicen nada útil pero los míos me dicen maestro se equivocó no me diga y ahí aprendo entonces la totalidad vigente como género porque el tema del varón y la mujer en el feminismo postmoderno y quizás la batler sea la mejor expresión es que plantean el tema del género desde un punto de vista ontológico la comprensión que se tiene ser mujer o varón en la historia de una cultura y esa construcción en el caso de la mujer es dominadora de la mujer y es machista entonces un análisis sociológico histórico psicoanalítico de cómo se construye la definición de la femineidad por ejemplo y cómo eso hay que destruirlo pero en un ámbito derridiano Nietzscheano escéptico en que se queda todo al nivel de la comprensión del ser y se olvida la realidad y entonces ayer en una discusión con esta alumna por fin logré la unidad de los dos temas en mi erótica yo no planteaba el tema del género hace 40 años sino el tema de la corporalidad sexuada como lo hace de Levinas pero entonces los postmodernos feministas dirán usted sustancializa el tema de la mujer y el varón y le da un sentido casi físico hay mujer y hay varón desde un punto de vista de la realidad mientras que en verdad lo que vale es la definición social que damos de las funciones que cumple entonces una sería una visión culturalista o en la línea de Bátimo no hay hechos hay solo interpretaciones es decir no hay varón mujer como ha hecho lo que hay son interpretaciones de lo que es la mujer y el varón pero entonces nos vamos en un idealismo porque no tiene más base realista en cambio Levinas al describir la sexualidad nada menos que la utiliza el eros la fenomenología del eros para superar la totalidad ontológica de Heidegger como lo hace el mundo es comprensión acto cognitivo casi y el otro está más allá como yo llego a lo más allá de la comprensión que era el tema de Heidegger y entonces en un último capítulo de totalidad infinito Levinas hace una fenomenología del eros y a través de la descripción fenomenológica de la caricia de la corporalidad del varón a la mujer o de la mujer y al varón más allá de toda representación y comprensión del ser me abro al otro y entonces no se imagina usted que hermoso es la manera que lo hace pero eso eso es antes de toda cultura aunque siempre también en la cultura porque la relación varón-mujer sexual erótica va a ser siempre de todas maneras dentro de una liturgia cultural miren los hindúes como tienen sus perfumes y toda una manera del acto erótico que es cultural pero es también realista y físico en fin no tengo ahora que tratar ese tema pero quiero decir la filosofía hegreya y moderna no logra superar la totalidad ni en el campo del género o como de la raza o la educación en la cultura y no puede abrirse a una totalidad futura donde sus componentes o momentos ónticos funcionales el ser esclavo guarden en el nuevo sistema en la simetría ausente de la totalidad vigente que inevitablemente encubre una cierta relación de dominación injusta esta filosofía desde el núcleo teórico de la liberación es tan universal como el ser humano y no tengo miedo universal no es ya latinoamericana es en todo lugar donde haya opresión habrá necesidad de una filosofía de liberación pero una exenta de incertidumbre propia de la decisión humana inevitablemente imperfecta es decir fuente inevitable de alguna nueva injusticia o es decir no podemos decir somos buenos o cometeremos inestablemente y lo estamos haciendo nuevas injusticias herman cohen fundador de la escuela de marburg neogantiana escribió al final de su vida su obra la religión de la razón parecido a Kant que dice comillas el pobre para ellos los sabios semitas o los profetas el símbolo del sufrimiento humano para ellos el sufrimiento no reside en la muerte sino en la economía del estado mesopotámico y en la pobreza que se revela para ellos como la raíz de los sufrimientos digno de ser remediado como si fuera actual como si lo hubiéramos escrito filosofía de liberación herman cohen al que heidegger le debe bastante porque también fue profesor en marburgo donde herman cohen era el gran maestro ahí los pasos de cohen fueron seguidos por rossensweig levinas walter benjamin que ahora que ahora se está trabajando pero se lo quiere a benjamin sacar de su contexto semita y al sacarlo lo matan porque ya no es benjamin esto es un problema actual de nuestra filosofía mexicana por lo tanto este artículo es polémico no es solamente poner un tema en el aire durante toda su vida emmanuel levinas cultivó una filosofía fenomenológica crítica de la ontología heideggeriana la posibilidad la positividad la llamaría Orheimer o la no verdad adorno lo dado es lo positivo pero cuidado es lo engañoso y lo fetichista es lo que pasa por verdad pero no es verdad eso lo dice Nietzsche y lo dice bien pero después propone otra verdad que es peor que la existente para eso me quedo en Egipto entonces hay que tener cuidado porque ayer mismo alumnos que plantean proyectos de doctorado algunos lo planteaban sobre derrida y bueno caía en un relativismo ni chiano ni lista contradictorio fantástico pero en fin está de moda la cosa o estaba de moda se empieza a derrumbar de a poquito pero aún más importante Levinas formuló de una manera muy precisa y académicamente filosófica la experiencia semita del mundo que se expresa de manera clásica en totalidad infinito ensayo sobre la exterioridad que fue retomada desde América Latina por una generación de filósofos desde los finales de la década del 60 el paradigma racional metafóricamente expresado en el relato mítico exódico se aplicó a la realidad de nuestro continente con validez mundial descubriendo desde el núcleo racional centrado en torno a la liberación la problemática del mundo contemporáneo el esclavo metáfora que tiene una experiencia también empírica y el dominado en el sistema o el excluido el otro o la otra más allá del ser como mundo vigente trascendental y en la alteridad o exterioridad analógica del ser se revela no es una manifestación cósico óntica fenomenológica sino una forma de una revelación epifánica de una subjetividad distinta exige en el rostro sufriente del huérfano la viuda el pobre el extranjero que constituía parte del derecho crítico semita como por ejemplo el código de Amurabi babilónico exigencia ética no moral del sistema sino ética imposible de ser experimentada por un griego por el derecho romano o por la modernidad del derecho napoleónico en su dignidad absoluta el otro que hace estallar la mera funcionalidad de todo ser humano oprimido como parte óntica de un sistema espero que ya leer ustedes me van entendiendo espero voy a decir se dan cuenta que todo mi lenguaje se basa en categorías que hemos explicado si no se entiende esas categorías no se entiende nada y es el que lo lea así rapidito como un cómics a un libro de filosofía termina las dos primeras páginas cierre el libro y dice vamos a ver el partido de fútbol porque esto está incomprensible inevitable nací así una generación filosófica latinoamericana que descubrieron modificando concretando y dándole una forma histórica al otro levinasiano a América Latina como explotada descubrimiento socioeconómico inspirada en la teoría de la dependencia pero ahora dentro de un discurso estrictamente filosófico y es el único heredero de aquella experiencia teórica epistemológica de la teoría de la dependencia de la periferia empobrecida por el centro de la mujer dominada por el machismo de la juventud y el pueblo reprimido por una pedagogía bancaria diría Pablo Freire de los pueblos originarios despreciados por la modernidad eurocéntrica de la política del mundo colonial ante las metrópolis norteatlánticas del capitalismo que explota el trabajo como lo muestra Karl Marx y a todo tipo de dominación criticadas filosófica ontológica lógica éticamente por la nueva filosofía como ustedes se dan cuenta es muy pretencioso el texto pero hay que tener o ustedes a destruirlas si lo creen conveniente yo creo que es una nueva filosofía distinta a las existentes esto supone repensar toda la filosofía su historia y por ello poner una nueva ética una nueva ontología estética lógica analéctica de la y filosofías específicas como de la técnica del diseño etcétera 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 así por ejemplo el obrero en la totalidad del capital como sistema económico de dominación se revela en su dignidad absoluta de otro que el capital y le pone en cuestión desde su interpelación a la justicia carlos marx expuso esa crítica contra el sistema vigente en su obra el capital la filosofía de la liberación ni es ni pretende ser una alternativa al marxismo muy por el contrario aprende del marxismo que fue una gran filosofía de la liberación implícita en el capital está implícita la filosofía de liberación de la que yo hablo esa sí es mi pretensión y me tienen que demostrar lo contrario pero si lo hacen en detalle es fácil decir wow 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 fulano dice este o aquello ¿qué leyó usted de fulano? ah bueno nada escuché o citan dos artículos bueno somos muy nos leemos años a un autor europeo y a un latinoamericano lo despachamos en una lectura de una hora con lo cual expresamos nuestra falta de respeto a lo propio Carlos Marx expuso esa crítica en el nivel de la economía política siempre como referencia el paradigma exódico de la liberación del trabajo vivo y hasta la palabra trabajo viene del hebreo jebet y abodá trabajo y el servidor es un trabajador y el esclavo es un trabajador y entonces ahí está el núcleo teórico aún del pensamiento semita que Marx capta de una manera extraordinaria siendo de familia judía por más de 400 años rabinos en Alemania y en Holanda por parte de Madre además Marx se amaba Marx Levi nadie lo sabe ¿qué significa Levita de la tribu de Levita a tal punto? Teniendo siempre como referencia el paradigma exódico de la liberación del trabajo vivo como esclavo como referencia crítica lideradora del trabajo asalariado que es alienado en tanto creando plusvalor que se le retribuye como parte que no me exalté eso nada menos que es alienado en tanto que creando el trabajo vivo plusvalor no se le retribuye como parte del salario es entonces una injusticia un robo el capital es una crítica y una crítica ética de la liberación la existencia del plusvalor es creación del otro que el capital desde la nada del capital ya he explicado este tema pero como esto es para un diccionario de gente que no es el tema se lo pongo más creación de la nada es un concepto también semita es decir crea plusvalor desde la propia subjetividad del trabajador como fuente originaria no productiva ni reproductiva sino creadora la nueva filosofía analiza racionalmente el mundo desde la trascendentalidad del otro subjetivo analiza racionalmente el ser desde la nada de la alteridad como realidad de la nada del mundo como otro el otro como otro cada uno de ustedes como una historia que yo no conozco no son nada en mi mundo o es decir ahí uso la doble negación traidora castellana no son nada en realidad tendría que decir no son algo en mi mundo es decir son nada porque están más allá y desde la nada del otro es que la interpelación crea en mi vida posibilidades futuras imposibles para mi propia potencia porque no la tenía en vista sino como interpelación que me llama para responder y la respuesta es algo que nunca había pensado hacer por eso que surge de la nada y no desde la potencia es una vocación otro me llama no una profesión crítica filosófica no como discurso teológico pero aún puede ser una crítica filosófica de la teología tal como la enuncia Marx la crítica a la teología es la crítica a la política o Walter Benjamin o hoy un Jacobo Taues y un Giorgio Agamben desde la crítica al fetichismo que se hace presente en los debates contemporáneos como en la descolonización epistemológica de todas las ciencias sociales la praxis de liberación por su parte es la mediación universal por la que se desconstruye destruye el sistema injusto y por eso que veremos enseguida porque ya llegó Bernardo en el concepto de mesianismo de como el mesianismo es imposible sin una situación de caos de injusticia de fin del mundo del fin del mundo ¿de cuál mundo? de Egipto para que nazca otro mundo el fin del mundo no significa el fin del cosmos sino de nuestro mundo para que nazca otro mundo o es decir otra edad del mundo el fin de la modernidad y el capitalismo va a ser dolores de parto pero al fin saldrá el niño que es la nueva edad del mundo y entonces por eso hay toda una dialéctica entre positividad y negatividad como Adorno muestra el mundo dado el de Heidegger es negación de la negación del oprimido la filosofía de la liberación en cambio parte de la afirmación primera como ya lo hemos dicho el oprimido imagina racionalmente un proyecto de libertad futura afirmación entonces desde donde analécticamente se puede negar la negación la lógica de la praxis de liberación es ciertamente más compleja que la mera actualidad en el mundo como comienza mi ética en el principio ser en el mundo como soy en el mundo cuando pongo un acto la praxis es la presencia misma de la acción en el mundo eso es el origen pero ahora ya no es la praxis que construye el mundo la praxis que empieza por destruir el mundo por lo tanto es una praxis transformativa negativa para construir lo nuevo es una puesta en cuestión y creación de lo nuevo así la legitimidad del sistema político por ejemplo queda garantizada en el consenso de los miembros de la nueva sociedad el concepto de resto que Agamben recupera en Pablo de Tarso pero cuando los oprimidos y excluidos descubren un consenso consensuado contra la injusticia que sufren el consenso de los oprimidos entra en cuestión la legitimidad vigente dominadora y crece la legitimidad crítica de los dominados frente al nuevo sistema por ello Antonio Gransi muestra que una clase es dirigente cuando cuenta con el consenso del pueblo pero cuando pierde ese consenso pasa a ser una clase dominante es decir represora en la filosofía de la liberación estas cuestiones cobran figura histórica ya que Bartolomé de las Casas en 1536 un siglo antes que Thomas Hobbes escribiera el Leviatán enunció en su obra de regis potestate que la legitimidad del mismo rey de España se fundaba en el consenso del pueblo consensus populi y como no lo tenía ese consenso Bartolomé le dice al rey no es legítimo rey en las indias doctrina que hoy adquiere más validez y es más crítica que la de la ética del discurso de Apple o Habermas por ser crítica a la modernidad en su mismo momento temporal original anticolonial y anti eurocéntrica en el caso de Bartolomé de las Casas como ven yo puedo usar un autor nuestro un autor europeo articulado para explicar la realidad entonces se está produciendo esa articulación de la que les hablaba la clase pasada que descubro como disyunción en el sur en el mundo árabe por una parte en la facultad se enseña la filosofía árabe y por otra la filosofía europea y no hay conexión hay que usar las dos pero en vista de aclarar la realidad entonces la mía filosofía latinoamericana que ustedes quieren es filosofía contemporánea por supuesto conoce la filosofía europea bueno dentro de las limitaciones de una cabeza sin huevo algo y conoce nuestra tradición pues también intenta hacerlo pero el asunto es usar los dos marcos categoriales para aclarar la realidad es un paradigma de filosofía distinta de la filosofía mundial que se avecina el paradigma de liberación su concepto nuclear y la constelación de nociones ligadas a su contenido constituye el tema de la nueva filosofía que mundializa su reflexión crítica siendo africa en los países de la cultura árabe en la india en países europeos en Estados Unidos especialmente entre latinos y afros y en la mayoría de los países de América del Sur epistemológico y geopolíticamente dicho sur como lo expresa Boaventura de Sousa Santos observándose una creciente producción filosófica en esta tradición en diversas lenguas y culturas ahí termina el articulito para este diccionario que se informa a un lector que no sabe nada del tema más o menos las cuestiones pero justamente había pensado plantear el tema de si el mesianismo es una categoría isomórfica en otras culturas o es heteromórfica para las otras culturas voy a decir si no es una categoría que se haya descubierto por una cierta concepción de la historia y la política en un contexto histórico muy preciso y que después ha ido cobrando distintas maneras de ser asumida y por eso entonces que el hecho de que un Taubes y un Scholem discutan el tema y como yo dije al comienzo cuando estaba y lo expone Bernardo en su tesis en Werden diría en alemán en la tesis que se va construyendo pues me dio motivo para volver a plantear el tema de paso lo quiero tomar como un ejemplo que el maestro se ponga de discípulo del discípulo y a su vez haga de esto una una exposición como diálogo de una manera muy creativa y profunda Bernardo propone crisis del mesianismo y el paradigma entre la invisibilidad y la visibilidad del mesianismo en la lectura de Jacobo Taubes sobre la idea mesiánica de Herzog Scholem son dos autores los dos judíos sobre el paradigma del mesianismo que se está hoy discutiendo mucho porque tanto Gille como he dicho y Badiou y el mismo pues Walter Benjamin y demás están planteando este tema ¿dónde se sitúa en el marco categorial que ha dado? en esta categoría de liberación es es el sujeto o el referente privilegiado de la praxis de liberación eso eso es el mesia que se lo nombre como se quiera pero ese es el concepto que surgió históricamente en la mesopotamia y en contacto con el egipto pero que fue más desarrollado en el medio de esos dos mundos que es los desiertos de palestina y eso no es un milagro ni una cosa extraordinaria parece muy evidente los palestinos siendo tan pobres siendo beduinos casi de un desierto estaban junto a las dos más grandes culturas de la época la mesopotámica que tenía ya siete mil años de existencia y la egipcia de cinco mil años no había otro lugar en la tierra con dos culturas tan desarrolladas por lo menos hasta ahora no las conocemos y es muy difícil que existan pueden que haya ya pueblitos desde cuarenta mil años antes la era común en el África donde surgió el Homo sapiens ahí debieron haber las primeras poblaciones pero no grandes culturas porque las grandes culturas dejan huellas y dejan testimonio de grandes monumentos y demás que es el excedente que los grupos dominantes objetivan para mostrar su poder y ejercer el poder sobre los dominados o es decir que ya tenemos culturas urbanas muy estructuradas con clases sociales con dominación con excedentes con pobreza y ahí entonces surge la realidad pero con respecto a la tesis de Ulrich Dukov de Heidenberg que ya he comentado esto está muy anterior a la edad no son en el octavo siglo sino que empiezan mucho antes ya hace 50 siglos en Egipto surge ya un pensamiento crítico que se hace mítico que no tiene ni autores pero es los criterios por ejemplo de que el muerto pueda resucitar en Egipto en el mito de Osiris entonces para mí este mito que nunca le había dado ninguna importancia en toda mi obra ha empezado a cobrar cada vez más fuerza porque es un mito que expresa ese paradigma completamente y cuando uno lee los textos del libro de los muertos en realidad ese nombre le pusieron los arqueólogos porque eran los textos que se encuentran en las pirámides que eran tumbas de los faraones y también en las tumbas de los campesinos había pequeños textos y se juntan todos esos textos se clasifican más o menos de una manera sistemática y se publica un libro se llama el libro de los pero el gran libro era justamente el libro de la sabiduría y el libro de la sabiduría decían los antiguos semitas están escritos todos los actos buenos de la humanidad yo siempre me preguntaba ¿qué sería eso? era justamente el libro de los muertos porque en el libro de los muertos el muerto escribe lo que ha hecho de bueno para que cuando llegue el momento del juicio de Osiris saque su texto y no se olvide ningún acto bueno que ha hecho voy a decir que en realidad en el libro de los muertos están escritos todos los actos buenos que hicieron los seres humanos para merecer la resurrección era el libro de la sabiduría que era tan antiguo porque era la expresión de la de la divinidad misma como sabiduría y el amor a la sabiduría venía de ahí voy a decir que la filosofía venía como amor a la sabiduría y esa sabiduría se quedaba expresado en ese libro que es ya el mito de Osiris bien en ese libro es en el que se leen cosas muy importantes en ética pero también en comprensión Bernardo dice hay un diálogo entre Sholem y Taubes Sholem dice el mesianismo es una figura semita pero visible externa empírica el mesías se juega por una transformación objetiva y puede aún morir pero se ve lo que hace mientras que el cristianismo después interiorizó la figura del mesías y ya no tuvo necesidad de jugarse objetivamente diría y pudo místicamente de una manera diríamos así interior vivir un mesianismo que quizás si fuéramos malos y lo expresáramos psicoanalíticamente sería una especie de sublimación del mesianismo porque lo viviría como una experiencia espiritual pero sin objetividad pero esta posición queda plantea criticada por Taubes Taubes realmente me parece muy muy especial en esto muy superior a Sholem y muy superior a Levinas y en la línea de Cohen Taubes dice no no dice los cristianos también no el mesianismo como una experiencia interior sino también tienen exigencias de expresión externa empírica real y entonces eso me llama la atención por lo siguiente tanto Levinas como Sholem pero no Walter Benjamin atribuyen al cristianismo una especie de interiorización del gran mensaje semita de los judíos y entonces viven en su vida interior una sublimación del mesianismo pero eso es ya tomar al cristianismo en la etapa de la cristiandad cuando el cristianismo ha invertido el cristianismo y ya no aceptando el mesianismo objetivo y condenándolo dentro de la cristiandad la única manera que queda para recordar el mesianismo es verándolo como una experiencia espiritual pero mientras tanto en Constantinopla el emperador agarra Crisóstomo y lo echa al desierto porque le está criticando al emperador y le dice cosas tremendas le dice el segundo par de zapatos que acumulas en tu ropero pertenece al descalzo el pan que acumulas en tu cocina y no la comes pertenece al hambriento y le hace toda una destrucción del derecho romano Juan Crisóstomo le caía pesado al emperador y me lo manda afuera siete veces siete veces Juan Crisóstomo fue expulsado era el gran patriarca de Constantinopla voy a decir siguieron habiendo los críticos sociales que eran los mesías objetivamente pero hay una visión del cristianismo como cristiandad en Levinas y en Scholem mientras que Taubes tiene una posición muy distinta porque miren lo que hace muestra por una parte como Pablo de Tarso es completamente judío lo cual a un cristiano le llama la atención porque creía que era San Pablo ahora salió siendo un judío lo mismo que el fundador del cristianismo que era completamente judío cien por cien no tenía medio por ciento fuera y entonces yo me acuerdo estando en Nazaret ahí había uno que tenía una biblia abierta en hebreo y una vez uno de los compañeros de trabajo y de carpintero un árabe palestino dice usted tiene ahí un libro abierto en hebreo digo es la biblia y me dice ¿cómo? la biblia no puede ser un árabe no podía aceptar que la biblia estuviera en hebreo ¿cómo podía ser? él creía que su cristianismo era anti hebreo porque creía que el fundador del cristianismo era un cristiano y no se había dado cuenta que era un judío cien por cien y Pablo también pero entonces eso hace una inter hace un remesón del núcleo ético mítico de toda la cultura occidental hasta ahora la pone en cuestión desde su origen porque entonces vemos como hay como dos grandes sectas que más de una vez ha hablado la que construyó en Filonia como 600 años antes de la era común que lejos del templo toma la ley como punto de partida y es la sinagoga y esa sinagoga sigue siendo el judaísmo hasta hoy que son 26 siglos de experiencia pero en la misma tierra de Israel surge un un mesías que muchas veces ahora hay bestsellers en Estados Unidos sobre mostrar como el fundador del cristianismo era un celote voy a decir prácticamente un guerriguero ¿no? que se levanta contra el imperio romano contra Herodes contra el templo y era un hombre de armas llevar en el sentido de decir no he venido a predicar la paz sino la guerra y que quiero sino que se encienda el fuego y dijo el hombre la ley está hecha para el hombre el sábado está hecha para el hombre y no el hombre para el sábado y entrando al templo tiró los camistas del templo y dijo habéis transformado la casa de oración en una guarida de ladrones y a los tres días lo mataron era un verdadero problema en aquel tiempo pero era objetivamente en la posición de Sholem un mesías judío pero los cristianos después interiorizaron eso no siguieron siendo durante la iglesia primitiva también mesías en un sentido político y objetivo y nada interiorizado lo que pasa que después el cristianismo se inverte y la vuelta del señor se posterga y entonces empieza a haber una interiorización del mesianismo también pero que se juega siempre en la irrupción de mesías objetivos y en el cultivo del mesianismo en la comunidad que es dialéctico entonces la solución un poco es que el cristianismo no es una interiorización del mesianismo cristiandad es la que produce esa interiorización pero dentro de sí misma hay una contradicción permanente en donde surgen los grandes transformadores de la historia objetiva y empíricamente esto me mueve a decirlo en el caso del 23 hoy es 27 hace 4 días no sé si leyeron mi artículo sobre Monseñor Romero bueno Monseñor Romero en América Latina en siglo XX es exactamente el tema exactamente el tema es un mesías en el sentido de alguien que se levanta contra los militares y le dicen deje de torturar al pueblo y se lo dice pero en la cara y con fuerza y no se imagina usted la gente que iba se llenaba la catedral y toda la plaza enfrente una hectárea entera llena de gente escuchando como este hablaba en contra de la represión si hubiera alguno en México hoy pues sería distinto no hay ninguno que llene la catedral y el zócalo cada domingo diciendo lo que pasó en la semana de represión del pueblo eso es lo que hacía Romero con nombres y apellidos y llamaba a los padres de los 43 y los ponía ahí en la catedral y les pedía su nombre y pedía justicia es una cosa tremenda les terminaron por y Regan tuvo un atentado le pegaron pero como era un amateur no lo mataron Juan Pablo II también no le pasó nada le pegaron unos tiros lo debilitó pero a Monseñor Romero fue distinto se puso en posición de tiro a 40 metros y le metió en el corazón el balazo ese era un militar era un profesional la diferencia con los otros que eran amateurs este sí entonces es a la luz de ese hecho que podemos entender que el mesianismo significa figuras como el Che Guevara el Che Guevara es en este concepto un mesía puede decir es alguien que se levanta contra la ley y contra la injusticia y da la vida por ello y la gente lo interpreta de inmediato y entonces en cualquier parte del mundo los dos días había un levantamiento en Pakistán no sé dónde y aparece el Che Guevara ahí con su boina y su barbita es el símbolo de la transformación pero una transformación ética una transformación mesiánica entonces entre un señor Romero y un Che es lo mismo es el transformador histórico de la historia ese es el proceso de liberación y eso es la figura del revolucionario pero un revolucionario que no cree tanto en la ciencia sino cree más en la ética y que cree más en la política pero una política de honestidad hay de justicia entonces a veces la izquierda un tanto ilustrada en el sentido de la ilustración cayó en un secularismo que le llevó a desencantar el proceso revolucionario y esto Mariategui inspirado en Sorel que decía la revolución no es solamente un hecho empírico eso es todo un entusiasmo Sorel y eso es lo que toma Carlos Mariategui la gente se olvida porque no ha leído a Sorel es una ética sobre todo una ética de transformación eso es la figura central del Mesías y es también la categoría fundamental de la filosofía de la liberación en eso Scholem muestra bien cómo como los judíos piden objetividad en la acción transformativa del Mesías pero dejan de tener Estado se transforman en un pueblo errante ya no pueden poner esos hechos objetivos porque no pueden transformar la sociedad y hacer una nueva porque no tienen su Estado no tienen su estructura política los cristianos sí y caen en la contradicción de la cristiandad y invierten en el cristianismo los judíos no pudieron hasta la formación del Estado de Israel y entonces Levinas dice ahora por fin se va a solucionar el problema judío y yo digo ahora no es el problema contra Levinas porque el sionismo ahora es un Estado y es un Estado que está reprimiendo y está reprimiendo a los pobres palestinos y entonces ahora los mesías en Israel son judíos que se levantan contra el sionismo y que defienden a los palestinos y los hay pero ahora sí el mesianismo en Israel ha vuelto porque antes era una exigencia de que el mesías cambiase empíricamente las cosas pero como no estaban en situación de cambiar nada el mesianismo desapareció de la tradición judía diciendo vendrá pero ni sabemos cómo en cambio en la tradición cristiana sí el cristiano pudo intervenir y esta es la idea de fondo de la utopía y la revolución que Buber lo muestra pero con estas indicaciones de Taubes y de Scholem lo vemos más claro todavía en cómo se seculariza el mesianismo en los grandes en los grandes héroes de liberación de la modernidad y en esa secularización es adecuada es correcta es universalización del mesianismo en fin está muy bien el trabajo pero no no voy a poder exponerlo va a ser muy importante de leer esto porque la posición de la filosofía y liberación es distinta ciertamente a la de Scholem es mucho más cerca a la de Taubes y a la de Cohen pero a partir de las condiciones de América Latina y de esta situación mundial y estrictamente filosófica aunque no deja el mito de lado como he insistido en todo el curso pero no es un lenguaje intrínsecamente teológico pero toma la consigna de Marx la crítica a la teología es la crítica a la política y eso es justamente lo que están haciendo Scholem y Taubes porque ahí entran a una crítica del mesianismo en el judaísmo y en el cristianismo casi como teología y en cambio podemos hacer eso objeto de la filosofía y esto es muy difícil de ser comprendido por algunos filósofos que no están en esta temática y no han leído estos autores me refiero a México y algunos colegas que no voy a nombrar pero sería bueno nombrarlo unos marxistas que no entienden esto y otros que dicen ser marxistas y no han leído ni a Marx pero critican a la filosofía de la liberación por ser populista y no sé cuánto y no usar la categoría de clase siendo que siempre la ha usado pero dentro de una categoría que la asume y como decía Rosenzweig y como dice Fidel Castro Rosenzweig dice la única fiesta que un pueblo festeja y dice de un pueblo no dice una clase porque claro que hay clases y claro que hay lucha de clases pero el pueblo es otra cosa y es más que clase y la clase integra un pueblo y la clase obrera en algún momento crítico del capitalismo como actual deja de estar en la vanguardia ciertamente están más en la vanguardia los indígenas los que luchan contra el racismo y una cantidad de cosas que el obrero asalariado que tiene seguridad social defiende su pobre salario y entonces como dice Hinggel Hammer y dice bien dice el obrero dice soy explotado pero estoy mejor que el marginal que ni siquiera es explotado pero se muere de hambre porque ni salario tiene entonces de pronto esos marginadas se transforman en sujeto histórico más que el propio obrero que tiene que estar guardando su pobre salario el otro ya no tiene nada ya lo perdió todo hoy es el que puede luchar por el futuro si Marx hubiera nacido hoy en América Latina hubiera dicho la lucha de clases se concreta en la lucha de los pueblos y dice Mao Zedong y el pueblo tiene contradicciones en su seno y vamos a ver cuáles son y entonces otra cosa pero algunos están pensando todavía en los 60's y en el marxismo y en el marxismo leguinismo que no funciona porque Marx no pensó marxista leguinistamente Marx pensó de otra manera que los marxistas leguinistas pero en fin esto no crean ustedes que son cosas pasadas hay un proyecto de tesis en donde me proponen la crítica a lo que yo hago y lo cual me parece muy bueno porque es así como las cosas se aclaran muy bien ya se nos hizo las cuatro los que quieren nota entonces el próximo miércoles tomamos un parcial y entregan un trabajo los que quieren algún certificado también pueden venir si quieren hacer un parcial final de todas las categorías ahora ya y un trabajo y yo les inventaría un certificado no burocrático sobre la realización de este curso ya veremos en septiembre empezaremos de nuevo el siguiente y digo en septiembre porque aunque las clases son en agosto en las dos primeras semanas no voy a estar en el entonces voy a empezar en la tercera semana del curso ya veré qué es lo que hago no estoy seguro si es la lógica o si es la estética o si es otro tema no sé pero veremos nos vemos ah perdón acá estaba aquí me va a dar el curso aquí me va a dar el curso el siguiente curso aquí me va a dar para una pequeña revista que encontré de usted ah si pero en realidad te voy a firmar no esa no te voy a firmar donde empieza aquí gracias doctor una de sus firmas estos dos me encantaron estos los has empezado a leer si estos ya los leí me quedé en el tercero que no lo tiene siglo XXI no no lo tiene me van a prestar el cuarto lo he estado buscando y no lo encuentro sé que lo tiene en la página de internet pero me gustaría tenerlo físico si la erótica está publicado en Venezuela y la pedagógica en Bolivia pero ah no y ahora salió mis obras selectas está allá en Buenos Aires pero todavía no ha venido a México y otra cosa más si me puedo dar una foto ven para acá muchísimas gracias muy bien maestro es de la erótica verdad el examen erótica las primeras seis bueno ya hubo si ya hubo tienes razón te quería comentarle algo voy a poder probablemente venir el miércoles si podría podría hablar del examen puedo mandarle al trabajo ese día pero tú estás inscrito en ética sin problemas éticos ¿has asistido? si hasta ahorita todas las todas las sesiones y por qué pasa no puedes lo hubieras dicho hoy te tomaba hoy pero en la próxima yo voy a pasar la nota el día siguiente ¿qué hago? o que lo pudiera hacer o que lo pudiera hacer el martes o el mes en algún otro lado tendrías que ir a la a la UAM en la UAM Iztapalapa edificio C 127 edificio C salón 127 ¿a qué horas puedo podría verlo? el martes a las 12 a las 12 pude escucharlo en esta ocasión ¿de dónde vienes? yo bueno yo soy de la Fiesta Aragón soy profesor de la Fiesta Aragón soy abuelo de esta niña que es un estudiante parecido aunque ella es de literatura es de letras pero como sabe que yo lo estudio a usted y lo impasto a usted yo soy profesor de la Fiesta Aragón y de aquí del posgrado ya le había comentado en urbanismo y bueno pues a mis alumnos les he dado algunas clases con el contenido de sus libros de algunos de sus libros yo doy economía política economía yo doy economía soy economista escribí el último para gente que empieza la economía bueno yo empecé exacto yo empecé a darlo cuando estaba en PDF las tres primeras tesis en mis clases de economía política y ahora ya está como libro si ya lo tengo por supuesto y ahora ya lo di sobre todo a los del posgrado de urbanismo que es una materia que se llama economía política y les doy desde no las 16 porque no terminamos pero si las 12 primeras ah bravo si las 12 que bueno que ya es ya las otras se las dejó de tarea y ya están motivados para concluir lo escribí especialmente para eso para eso porque aquí bien la economía la maestría es de los conceptos más fundamentales no lo tenían claro no se tiene mucha calidad entonces intenté hacerlo con la mayor excelente trabajo yo lo lo imparto y lo recomiendo a mis compañeros de economía política y bueno y he recibido curso con ustedes desde hace años un curso en un seminario que veo hace veintitantos años en lo que era entonces la N.E. Paragón que después se convirtió en su libro ética de la liberación que de hecho eso también lo veo que se llama historia de pensamiento económico ah la parte introductoria pues sí bueno el curso el contenido del curso empieza desde mercantilistas pero yo empiezo desde hace cinco mil años empiezo con la introducción de usted y algunos fragmentos de muy bien a los de primer semestre he dado mucho gusto muchas gracias nada más una cuestión ¿cómo se llaman los señores? Jacobo ¿qué? Tauwes ¿Tauwes? él Tauwes él es profesor en Alemania Estados Unidos e Israel ya murió pero hace poco hablaba ¿dóctor de Kochen? Scholem bueno ¿y habló de Kochen? Kochen ah Kochen el fundador de la escuela de Marburg sí sí Kochen sacerdote exacto en hebreo llegó un corte con usted también estaba mirando en la comunidad teológica de México ah historia de cristianismo en América Latina pum aquella quedaba yo exactamente sí sí tengo amigos todos muchos muchos todos ahora va a salir completo así va a ser 46 tomos sí y leí su artículo de 23 el de señor Gómez ¿no? ah pero tengo sobre todo porque estuvo con Ulrich este no sé cómo se dijo ese que también lo he leído ya Kinkielama y todos esos los sé más o menos pero de este Ulrich no tengo más que un solo libro así pero ya entonces capital o la muerte hay algo aquí en español de bueno es hay un libro que se publicó en Bogotá pero bueno por aquí no hay pero vamos a poner la página de AFIL la asociación filosofía y liberación y vamos a escanearlo entero para que se pueda leer voy a empezar el seminario porque tenemos a las cuatro doctor un placer que esté muy bien muchas gracias gracias doctor una pregunta puede terminar unos diez minutos antes como no porque van a haber otra cosa como la presentación de un libro a disposición ok gracias no tanto si puede formarme lo que hemos hablado hasta mañana ah si del examen de candidatura muy bien ahora está corregido como usted me dijo bueno ya es para reunir los papeles y yo le intentaré verle diez minutos antes ya te acepté la nota y la hoja de atrás también ¿de qué es? es este solicitud de registro y de registro de tejido una cosa léete la dice sí 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 me dijo aquí sí verdad esta que dice sí bueno muy bien doctor bueno no sé si puede mostrar la propuesta de sinodales no sé si usted le acuerde la línea lápiz Mario Magallón ¿qué pasa? es una propuesta de sinodales no sé si usted le acuerde ah Mario Magallón Pedro bueno como no muchas gracias luego la agrego ya gracias doctor bueno partamos regálame usted una firmita por favor ah este este fue un gran libro sí usted lo presentó en creo que fue en la Guamistapalapa ah sí hace como unos diez doce años creo sí este fue el mejor libro de Porfirio pero él murió después sí es que hay algunos aspectos en los que trabajar mucho ¿no? sí y después que él trabajó desde un índice temático pero no sistemático sí entonces toma texto de todos lados claro pero no demuestra el desarrollo como que no hay un desarrollo ¿no? pero sí es profundo pero es bueno bueno nos sentamos los valientes ah toma gracias había pensado dedicarme a un comentario completo pero no pude no entonces nos dijo muchas cosas muy interesantes si si me cogí muchas cosas anoté bastantes diferencias que sería bueno escribir desde la tesis sí porque a los cristianos siempre esa interiorización que es lo clásico y entonces un romero desentona pero es justamente lo mismo y por eso claro el haber pensado de esa manera los judíos en el mesianismo ya no lo pueden volver a realizar es difícil volver a encontrar la posibilidad en cambio lo otro es más fácil ahora esa interiorización también cumple una función en el tiempo la comunidad guarda el mesianismo potencialmente y lo ejerce esporádicamente en situaciones donde se da la posibilidad porque tiene que haber los signos del fin de los tiempos para que la cosa esté mal y entonces sea necesario pero el fin de los tiempos es el fin de cada sistema no es el final no es el final de los fines sino es el cada sistema claro lo apocalíptico es histórico eso es otra al leer lo tuyo me aparecieron muchas ideas está muy bueno me referí a estos temas hay una película muchas cosas salud yo me tomaría un café adelante si quieres hay una película especial perdón hay una película femenina especial que son son juana y también el otro día salió en la jornada este número de Teresa de Ávila que hablaba desde yo y la erótica de la mujer es fantástica Juana de Arco fundadora del Estado francés era una mujer y así mesiánica completamente Thomas Pinser y toda esta gente pero muy bien pero muy muy bueno tu texto vamos a a la siguiente ah ah bueno Volte acá. Bueno, a mí me tocaba exponer la semana pasada un poco la cuestión de lo económico en la filosofía de la liberación. Estuvieron aquí, saben que bueno, esto hubo que pasar porque vino el compañero de Guajajara a exponer su pensamiento, su filosofía, muy interesante, por cierto. Y bueno, básicamente lo que yo hago aquí es un pequeño acercamiento un poco hacia el pensamiento de la filosofía de la liberación, el pensamiento del profesor Enrique Dusserl sobre la cuestión de lo económico que bueno, yo le dije que sí, sí, ya lo expongo pero ya cuando estaba yo en mi casa y tratando de acercarme a los textos, pues la verdad es que es muchísimo, desde los primeros textos en los que el profesor empieza a manejar Marx hasta pequeños artículos que tiene en diferentes revistas y bueno, que decir de las últimas, un libro publicado, las 16 tesis de economía política, entonces realmente el tema es muy, muy amplio, por lo cual la aproximación que yo tendré hacia el tema será un poquito más expositiva, más sencilla, y me concentraré sobre todo en una categoría que yo considero fundamental en el pensamiento del profesor, que es la categoría del trabajo vivo. Y bueno, doy comienzo un poco a la lectura. Hola, para iniciar este pequeño trabajo, quisiéramos recordar aquella frase que constantemente trae colación el doctor Enrique Dusserl y que creemos debe convertirse en la piedra angular de todo aquel que pretende estudiar filosofía. Y es esta frase que dice, la filosofía no piensa la filosofía, la filosofía piensa la realidad. Es esa frase la cual creemos que podría constituirse como la premisa fundamental del quehacer de la filosofía de la liberación. Por esta razón, dicha filosofía, en su búsqueda de consolidarse como sistema filosófico que dé cuenta del mundo, no podía mantenerse ajena ante uno de los temas más relevantes y fundamentales para entender la realidad, el tema de lo económico. En especial porque, como veremos más adelante, en el campo de lo económico se desarrolla de manera práctica la combinación entre la relación del ser humano con la naturaleza y la interrelación humana. Así, en la presente exposición, que tiene más una pretensión que ensayística, realizaremos una aproximación a algunas de las categorías fundamentales dentro del campo de lo económico, pues hemos de tener en cuenta que debido a la extensión del tema y a la limitación espaciotemporal de la presente, tratar de abarcar todo el tema de lo económico en la obra de Enrique Dussel nos rebasa en muchos sentidos. Primeramente, y a manera de introducción y contextualización del tema, hemos de dar cuenta de cómo nuestro autor empieza a aproximarse de manera más formal a la cuestión de lo económico y, en especial, a uno de los teóricos más importantes de la filosofía y la economía, Karl Marx. Marx cobra relevancia para el pensamiento de Enrique Dussel una vez que el maestro llega a México huyendo de la persecución y la represión política de su país natal y se inserta en un plano filosófico mexicano donde la discusión giraba en torno a temas y autores distintos a los que se trataban en su natal Argentina. En México, principalmente, las discusiones filosóficas giraban en torno al planteamiento marxista, sus implicaciones, sus potencialidades, su futuro, etc. Aunque, hemos de decir, casi siempre se leía a Marx desde un sesgo teórico determinado, principalmente el altuserianismo. Es en ese momento que el autor, nuestro autor, Enrique Dussel, se percata que si quiere entrar y formar parte del debate filosófico en México, requiere de entender y apropiarse de las categorías marxistas. Para ello, se aproxima con detalle al pensamiento marxista, pero, a diferencia de sus contemporáneos, él no lo hará a partir de un intérprete o una corriente de pensamiento determinada, sino que, más bien, se aproximará a Marx desde Marx mismo. Esta forma de proceder sin mediaciones le permitirá hacerse de una concepción propia y original de la obra marxista, pues no solamente será del lenguaje y del desarrollo teórico de Marx, del capital y el manifiesto del Partido Comunista, como usualmente se hace en las aproximaciones a Marx, sino que emprenderá un estudio exclusivo, metódico y progresivo desde los inicios del pensar marxiano, es decir, rastreará el pensamiento marxista desde las primeras intuiciones hasta sus desarrollos más acabados. Consultando un margen mucho más amplio de la obra, pues su estudio no se restringió únicamente a los textos publicados, sino que también consultó lo inédito y los textos que fueron dejados históricamente de lado. Todo ello le ayudará a alejarse de los clásicos prejuicios divisores de la obra de Marx, la clásica concepción entre Aion Marx joven y Aion Marx viejo, y también le permitirá visualizar todo lo que ha sido censurado del pensamiento marxista, incluso dentro de los mismos seguidores de Marx. En esta aproximación minuciosa y compleja, es donde Düssel se confrontará con los Grundrisse, textos donde Marx comienza a trabajar con los supuestos de su marco categorial y donde comienza a bosquejar su análisis del capitalismo. En estos textos, es donde Düssel encontrará todo un nuevo bastión teórico que le permitirá complementar y reforzar el pensamiento que ya venía formulando desde Argentina. Un pensamiento que ahora no solamente tendrá fundamentos ético-filosóficos, sino que ahora también tendrá fundamentos filosóficos desde una carga económico-material. En este punto, hemos de aclarar que con material, la filosofía de la liberación no entenderá una cuestión de materialidad física simple como la del materialismo histórico clásico, sino más bien de una concepción formal de la construcción material, como bien lo desarrolla en su libro, de la liberación. Igualmente, esta aproximación a Marx le permitirá darse cuenta de la censura que ha sufrido el pensamiento marxista, el cual, curiosamente, no sólo proviene desde el lado antagónico del marxismo, sino incluso también desde parte de los desarrollos políticos del llamado socialismo real. Siempre ha contado el profesor la anécdota de cómo incluso el stalinismo y el leninismo han mantenido muchas de las obras de Marx no editadas, no publicadas, ¿por qué? Porque al leerse este texto de manera un poco más profunda, al ver todas estas partes no editadas, el mismo socialismo real, si hubiera sido criticado, hubiera caído en contradicción. Asimismo, al apropiarse del pensamiento marxista desde una concepción totalmente diferente a las ideas clásicas que predominaban entre los marxistas, la filosofía de la liberación generará muchos detractores, en especial por parte de aquellos que tienen la interpretación altucerial en el atril, al igual que muchos de los dogmáticos del materialismo histórico que ven en la proximidad del lenguaje y la teorización de Dussel un acercamiento peligroso a la teología, que se contrapone con la visión cerrada del marxismo que vea a la religión como el opio del pueblo. Es a partir de todo ello que surgirán todavía más críticos de la filosofía de la liberación, entre enes quienes incluso algunos dirán que el estudio de los grondices llevado a cabo por Dussel es en realidad, y cito ahí, una ducelianización de Marx. Un concepto que me pareció a mí bastante curioso y que encontré en varios textos, sobre todo de la profesora Opelia Schutte y algunos de los lectores de esa profesora, en donde se da un acercamiento y una crítica, sobre todo se pide mucho al profesor, porque la concepción que dicen que él tiene de Marx no está tan apegada a la lucha de clases y a toda esta concepción que el marxismo clásico tiene, y por eso dicen lo que Dussel hace con Marx es realmente como jalarlo hacia lo que él quiere, lo está Dusselianizando. Ya al interior de la filosofía de la liberación, hemos de partir de la misma distinción y conceptual y categorial de la que parte el doctor Enrique Dussel en su texto de verbiarios del Fondo de Cultura Económica, la filosofía de la liberación, al decirnos que la económica no es lo mismo que la economía, pues la económica es la parte de la filosofía que piensa la relación práctico-productiva, la relación de la persona y el otro, mediada por el producto de la relación persona-naturaleza. Fin de la cita. Por eso mismo, Dussel aclarará en sus 16 tesis sobre economía, que el trato que pretende llevar a cabo en su exposición es con relación a las categorías económicas, pero vistas, abarcadas, entendidas y explicadas desde el fondo filosófico. Es decir, no es un análisis de la economía en alguno de sus desarrollos específicos o en alguna de sus manifestaciones particulares, sino que es más bien un intento por dar cuenta del origen y construcción de lo que es e implica lo económico, en un sentido ontológico y metafísico, y no meramente en lo óntico o aparente. Así, este estudio permitirá desocultar el fondo y el punto de partida a partir del cual se desarrolla el constructo económico. Y aquí habría que meter un poco a cuestión de la negrotaria. Para entrar en el posgrado de economía, el mismo posgrado de economía te recomienda una serie de libros sobre microeconomía, macroeconomía, y una de las cosas que encontré bastante interesantes es que los dos libros que recomiendan, el de microeconomía y microeconomía, la primera página con la que empieza ese texto de la economía es La mano invisible de Adolfo. Es decir, es el punto a partir del cual la economía dice de aquí nosotros vamos a partir, de aquí nosotros vamos a desarrollar nuestro marco teórico, cosa que evidentemente critica el doctor Dussel al llevar a cabo un estudio de fondo. Es decir, la economía, lo económico no parte de él. El estudio de la economía sí podría partir de ahí o podría partir de la mercancía, pero el estudio que se desarrolla desde la filosofía no puede partir de ese punto. Es decir, el trato que se le dará al tema de lo económico no es igual que aquel que le dan los grandes teóricos de la ciencia económica, quienes usualmente parten de lo dado, de lo que aparece, y no analizan los diferentes puntos y decisiones que conllevan a la construcción y desarrollo de lo económico. Por ejemplo, algunos grandes teóricos de la economía empiezan su análisis bajo el supuesto de un individuo aislado que busca su beneficio. Otros parten de la aparición de la mercancía, ocultando así las relaciones de producción e intercambio que ya incluso había mostrado Marx. Otros partirán del presupuesto abstracto como la mano invisible y algunos más solo esclarecerán algún método o momento de lo dado en la economía actual. Pero lo que busca el esclarecimiento de lo económico es encontrar y mostrar el fundamento, la esencia y las determinaciones y relaciones que permiten y posibilitan la economía. Así, de manera similar a la empresa iniciada por Marx, quien intenta hacer un análisis crítico de las categorías de la economía política burguesa, Dusseld, por su cuenta, llevará a cabo un desarrollo crítico de las categorías fundamentales para toda economía política moderna. Es decir, sus concepciones no solo pretenden ser una crítica del capitalismo, sino que también buscan servir para cualquier economía moderna, incluso para criticar al socialismo real y a los demás intentos de configuraciones económicas, incluso, pues como bien lo señala Juan José Bautista en su último libro El de Pensar desde América Latina, y cito, el problema no está en cuestionar solamente al capitalismo, el modelo neoliberal, o, si se quiere, el socialismo real del siglo XX, sino en problematizar y criticar la racionalidad que los presupone y les da sentido. Fin de la cita. Es así que Dusseld reconfigurará la exposición marxista de la economía para empezar ahora no con la mercancía, sino con el fundamento primigenio de la economía, empezando desde una autología humana del ser humano como un animal que tiene necesidades y que acude a la naturaleza para buscar satisfactores de estas necesidades, haciendo notar a la par que, desde siempre, el ser humano está inmerso en una comunidad y en un mundo, además de que para llevar a cabo la realización de un producto se requiere de una naturaleza que será transformada. Es decir, para poder darse una mercancía junto en el flujo a la economía y en su exposición los economistas, se requiere primero de producir y llevar al mercado el producto que se transformará una vez en el mercado en mercancía. Pero antes de eso, ese producto como tal es resultado de un trabajo humano que transforma la naturaleza y la objetiva en el producto. Y ahí plantea un pequeño esquemita, se supone que lo de abajo es una especie de arbolito, sería algo así como la naturaleza, la parte de arriba es el ser humano. Ser humano y naturaleza se conjugan a través de, evidentemente, los medios de producción, el ser humano transforma la naturaleza y realiza un producto, el producto como nosotros sabemos tendrá un valor, un valor de uso, un valor de cambio y hasta el momento de ser llevado al mercado se transformará en mercancía. Perdón. En el momento de ser llevado al mercado se transforma en valor de uso el valor. No antes. El valor de cambio no lo tiene el producto en la fábrica, sino al cambiar de lugar, salir de la fábrica o de la comunidad productiva e ir al mercado, ese producto que tiene valor de uso y tiene valor, adquiere, por estar en el mercado, un valor de cambio. No lo tiene antes porque no se ha cambiado. El valor de cambio se manifiesta y en realidad se constituye por el hecho de ponerlo en el mercado. Aquí hemos de decir que todo producto como resultado del trabajo de un ser humano que transforma la naturaleza tiene valor y al ser un producto que satisface una necesidad tiene un valor de uso. Pero también si es producido no para satisfacer una necesidad sino para ser cambiado dicho producto tendrá también valor de cambio como ya explicó el doctor hasta el momento en que llega al mercado y pasa a ser este valor de cambio. Mira, si es producido no para satisfacer una necesidad sino para ser cambiado dicho producto tendrá más que tendrá dicho producto ha sido producido por su intercambiabilidad. valor de la intercambiabilidad en el mercado se llama valor de cambio puede decir el producto tiene tres determinaciones ser útil contener vida objetivada y ser intercambiable y la intercambiabilidad es una palabra medio rara pero la usa Marx un tausparkeit es de él y la utilidad por supuesto también es muy común es la más común de todas es el ser útil y el producto eso inventé un poco la palabra la productualidad pero la productualidad es la mediación anterior a la intercambiabilidad lo produzco para ser intercambiado pero antes lo produje para ser usado y por eso tenía valor como objetivación de vida ahí hay hay toda una ontología del Dasein del ser ahí y le llama Marx Dasein porque Hegel inventa la palabra Dasein Dasein significa ente en alemán el ser ahí pero Heidegger lo toma y dice el ser humano el ser humano metáfora bien Duse se irá a detalle a la exposición marxista pasando por las distinciones entre valor valor de uso valor de cambio etcétera dando cuenta también y a la par de la transformación y la estructuración histórica de los diferentes modos de darse el intercambio humano así como su crecimiento y complicitación igualmente expondrá los momentos en que se produce la fetichización y el ocultamiento de las relaciones sujeto-sujeto que son dejadas de lado por la economía pues un sujeto que produce o que consume no se encuentra solamente frente a las mercancías igualmente en sus 16 tesis nuestro autor fiel a su desarrollo expositivo nos muestra como históricamente se han dado diferentes sistemas económicos sus diferencias y similitudes sus formas de distribuir o acumular de la producción así como dar cuenta de como es que se produce la dominación económica de un pueblo sobre otro como se dio la apropiación del trabajo del otro ya se merece la esclavitud o por medio del sistema tributario etcétera etcétera da cuenta del origen del capitalismo de la acumulación originaria y muestra como se origina el plusvalor relativo y anual en el capital industrial y muestra como se da la extracción de plusvalor entre capitales nacionales distintos así pues Lusser llevará y expondrá el desarrollo teórico de Marx en todas y en cada una de sus determinaciones tanto en la producción el intercambio la distribución y el consumo en una estructura social dada a la vez mostrará en conjunto con sus demás obras la interdependencia entre sus mecanismos con los diferentes campos del sistema vigente y las implicaciones que tiene en este sistema así ante la pregunta ¿cuál consideramos que sería la aportación más importante que brindaría Duce la interpretación marxista? ¿cuál sería ese punto en el que se Ducelianiza a Marx y que lo aleja de otras interpretaciones a manera personal y dentro de mi lectura a un cuero del autor? Lo que creo que más llama la atención de nuestro pensador es el cómo se da lo que él denomina la economía originaria es decir el fundamento y condición de posibilidad de toda economía pues si todo lo económico se da en el sistema descubrir el sistema es lo que nos permitirá explicar las partes desde el todo así me parece que podríamos responder que lo fundamental en el Marx de Ducel no es la lucha de clases que no nos sirven del todo para dar cuenta de lo que vive América Latina y las diferentes periferias sino más bien el desarrollo explicitación y distensión basada de largo por muchos entre lo que se conoce como trabajo vivo y el trabajo objetivado pues a partir de esa distinción se deducen y originan las categorías restantes de todo lo económico pero ¿cómo es esto? ¿cómo es el trabajo vivo? ¿qué es el trabajo vivo? un punto el tema de la lucha de clases pregunto ¿es un tema económico o un tema político? es político por eso que todo el capital nunca trata el problema de la lucha de clases sino una última página que pone así al final que está yuta puesta porque ni tiene lugar sistémico porque es un libro de economía no es de política entonces cuidado cuando hablamos de economía hay que hablar de economía cuando hablemos de política ahí sí se puede hablar de lucha de clases integrada hoy a una lucha del pueblo pero no es que sea dejado de lado sino que sea es dejado de lado en una visión estrictamente económica que va a determinar en parte nunca del todo a la política y la política va a determinar a la economía pero entonces algunos dicen no habla de la lucha de clases no es marxista cuidado es la economía de Marx no estoy hablando de la política y el manifiesto del partido comunista es un es un manifiesto de un grupo de opinión dentro de los partidos de obreristas trade unions en Europa que era un grupo de opinión el partido no era un partido político pero por lo tanto ahí sí hace un análisis político pero no es el capital en el capital ni está en la segunda sección del mega bueno está el manifiesto ni está el 18 su romario ni ninguno de sus libros políticos eso está en la sección primera donde sí podemos hacer una descripción de la política de Marx la revolución y etc yo lo bosquejo en el capítulo 4 de la ética ese político pero ya no es económico solo ni principalmente entonces no es que no lo use no lo tengo que usar porque estamos en la economía en fin sí para Marx el trabajo es la sustancia o causa productora del valor es decir que para que algo tenga valor tiene que ser producto del trabajo humano de esta manera el valor es trabajo vivo objetivado es decir trabajo hecho que para poder hay perdón valor de uso no se puede dar sin trabajo el valor de uso lo da a uno en sí mismo el objeto no tiene esa utilidad sino uno interpreta el objeto para esa utilidad bueno bueno entonces ¿qué es lo que la naturaleza produce en lo que se llama valor de uso? las propiedades físicas alimenticias de la manzana la produce el frutal y pongamos que fuera salvaje y no hay trabajo humano quien produce las propiedades físicas del valor de uso la naturaleza y justamente Marx critica en el libro en el proyecto de Last Sire del programa de Gota dice el ser humano produce el valor de uso dice Marx no también la naturaleza la naturaleza produce las propiedades físicas de lo que se va a usar pero claro no podemos decir que produzca estricto senso el valor de uso porque el valor de uso a su vez exige que haya una necesidad que constituye a las propiedades físicas de la cosa manzana como alimenticia si no hay necesidad no hay alimenticio pero hay propiedades físicas en eso Marx mismo no distingue dice la naturaleza produce valor de uso tendría que decir la naturaleza produce las propiedades físicas naturales del valor de uso eso es correcto pero las produce la naturaleza no el ser humano ahora el ser humano a su vez le agrega a esas propiedades un nuevo valor porque al trabajar ya le agrega el valor del trabajo entre la manzana que agarro y la que planto cultivo le doy agua todo ese trabajo va dando más valor a la manzana valor como objetivación de vida humana más valor pero también da más valor de uso porque le mejoro las propiedades naturales porque elijo las mejores hago injertos y logro mejorar pero en el fondo el que siga produciendo las propiedades naturales es la naturaleza porque aunque haga un injerto es la naturaleza el que saca el nuevo injertado ¿no? mucho cuidado entonces ahí dice el trabajo es la sustancia bueno esto es otro para poder llegar a producir el producto que cubra la necesidad humana se requiere ¿aliso? para poder llegar a producir cualquier producto que cubra alguna necesidad humana se requiere en inicio de dos cosas esenciales por un lado una naturaleza a partir de la cual se extraerán los materiales necesarios para producir el satisfactor de una determinada necesidad y el trabajo humano que es aquel que dará el esfuerzo y tiempo de su vida en transformar esa naturaleza en un producto que satisfaga alguna necesidad claro tú dices la cual se extraerán los materiales si se entiende pero en realidad son las propiedades físicas que cumplen con la necesidad proteína hidrocarburos calcio y lo que sea lo cual digeridos es decir subsumidos reponen la vida ¿no? así el trabajo vivo sería entonces la fuente que crea más allá de la producción el valor bueno ahí Marx no usa la palabra crea cuando cuando produce valor de uso produce no crea no surge nada de la nada surge o del trabajo o de la naturaleza el plus valor va a ser creación no el valor pues si el producto es aquello que tiene valor y para que un producto se pueda producir desde una naturaleza y un trabajo humano que transforme esa naturaleza entonces tanto la naturaleza como el ser humano que trabajan no pueden ellos mismos habré que decir tener valor pues son la fuente productora de todo lo que tiene valor y hay bueno un pequeño esquemita un poco para aclarar una cosa en el esquemita anterior te olvidaste de decir mercancía y otro ah pues si es que nomás puse la primera parte pero no hay que poner porque el otro es fundamental porque es la relación práctica con el otro a través de la relación productiva con la naturaleza si desaparece el otro es producto pero no hay mercancía porque la mercancía no es para sí sino para otro hay que poner al otro hay solo producto si yo lo produzco y hay autoconsumo pero no hay mercancía si hay mercancía hay mercado y si hay mercado hay otro y acá lo mismo pero esto esto es justo el problema del fetichismo olvida al otro y entonces se fetichiza la relación al decir que el trabajo vivo no tiene valor se está diciendo también que el trabajo vivo no tiene ni puede tener precio pues no existe posibilidad alguna de que sea pagado y aquí cito de nuevo a Juan José dice es inapreciable infinito incalculable y por eso mismo impagable es decir no existe salario alguno que pueda pagar el trabajo vivo fin de la cita así el tiempo invertido en la producción es en realidad un tiempo de vida que como tal es irrecuperable incuantificable por lo que es imposible administrarla o volverla equivalente a un salario perdón irrecuperable sí porque se objetiva incuantificable ese es el problema del tiempo la manera como pretendemos medir el trabajo vivo va a ser por el tiempo entonces es cuantificable pero claro ahí también se va a complicar porque hay trabajos de distinta cualidad y entonces el trabajo de un Will Gaines que inventa un aparato Microsoft y que lo usa toda la humanidad bueno no es lo mismo que el trabajo que puedo hacer yo arregando una flor pero eso lo he dejado siempre de lado porque viene después a reflexionarse esas derivaciones complejas pero hay que primero tener conceptos con ello vemos que el trabajo vivo ese trabajo abstracto e indiferenciado que aún no es objetivado en algún sentido es algo anterior a cualquier construcción económica posible es una perspectiva analógica a la potencia indiferenciada que menciona el profesor en la política es decir es el fundamento de todo lo demás ahora no has sugerido todavía que es la subjetividad misma del trabajador parecería que fuera un aspecto pero es la subjetividad misma de la corporalidad productiva ¿no? y si efectivamente sería una potencia económica aquí porque es la que pone en el ser sí el ser humano tendría en su estado ahí tendría que ponerle entre comillas natural la potencialidad de objetivar su trabajo en cualquier producto es decir el trabajo vivo es tutipotencial indeterminado puede ser transformado en cualquier cosa pero al entrar en el proceso de producción al trabajar a la naturaleza lo realizará de una determinada forma y objetivará su trabajo pasará de la potencialidad del trabajo vivo a la determinación ética de un trabajo objetivado ¿qué es eso tutti? tutti quanti es italiano ¿qué es? bueno ahí tomo de la perspectiva de lo que se pone como las células madres que le dicen que son tutipotenciales porque se pueden transformar en cualquier cosa ah mira está bueno es tienen toda la potencialidad pues está bien el trabajo vivo entonces presupone la vida del trabajador y a la naturaleza no presupone o es no sé puede ser pero el trabajo vivo es la vida de la corporalidad en acto ahí sería justo para empezar a discutir con Agamben la nuda vita él dice no es la empírica yo digo sí es la empírica no es solamente un concepto o lo fuera del derecho y todo empieza por ser empírica y luego puede ir a otros niveles el trabajo presupone la vida del trabajador no 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 presupone el trabajo vivo entonces es el punto de partida fundamental del trabajo bueno y se convierte en la categoría principal para llevar a cabo una crítica no meramente óptica y reformista al interior del sistema como pueden ser las propuestas económicas que intentan simplemente aumentar el salario o disminuir la explotación porque la crítica que parte del trabajo vivo al venir de una parte exterior al sistema que critica se convierte en una verdadera crítica transformadora es un punto de apoyo que busca cambiar la totalidad de lo dado ahora el exterior entre comillas como metáfora pero sigue siendo en el proceso también la energía el trabajo vivo está antes en y después del proceso de trabajo no solamente antes pero el antes es la exterioridad y luego es subsumido en y luego si no se necesita queda sin trabajo desocupado y entonces le llama post factum es el pobre post factum ante factum e infactum los tres posiciones del trabajo vivo pero es alteridad es ante factum y también post factum los marginales que no trabajan y en este momento para Marx eran lumpen por lo tanto esas desorganizadas no tenían ningún significado político ahora sí son grandes masas que ya no tienen más función en el sistema entonces el pactum empieza a ser un factor revolucionario del sistema son masas de desempleados que se mueren entonces luchan antes de morir y esa es la situación actual en donde no era pensable para Marx sobre todo una Inglaterra que casi no había lumpen porque había mucho capital mucho trabajo y ahí no había mucho ejército de reserva en Alemania sí estaba más atrasado entonces Marx decía Inglaterra es un poco por donde va toda la revolución pero no había que el capitalismo iba a organizar las cosas de tal manera que también iba a disminuir la necesidad de la explotación directa del trabajador y lo podía lograr de otras maneras por la robotización etcétera con esto Dussel puede ahora afirmar que el trabajo vivo es el principio metafísico y crítico del capital como totalidad gracias al trabajo vivo es que podemos notar el mito bajo el que se fundamentan las economías modernas aquel que consiste en hacernos creer que el trabajo vivo es calculable y que la naturaleza y su explotación es también cuantificable y retornable en alguna medida aquí me parece pertinente hablar de esta cuestión del reciclar que a nosotros nos quieren manejar esta perspectiva del reciclar como que en realidad es regresarle algo a la naturaleza cuando en realidad reciclar es simplemente volver a meter al ciclo del consumo económico no regresa hasta el punto de la naturaleza sino regresa al punto de una producción no al punto originario sino a un punto ya inmerso en el proceso económico es un reciclar al ciclo económico es una recuperación de elementos de la entropía porque no se destruye el todo sino que queda alguna utilidad y mientras que queda utilidad puedo volver a meterlo en un ciclo productivo cuando ya es completamente inútil la entropía se ha cumplido y eso es irrecuperable ya no lo puedo reciclar ese es el problema que los restos irrecuperables de la producción así también vemos que el capitalismo no solo intenta pagar algo que a todas luces es impagable sino que además roba de forma continua y sistemática a través del plusvalor aquel intento infructuoso de pagar un salario a todas luces injustas el trabajador vivo entonces siempre será en cuanto sujeto libre el otro que el sistema económico una exterioridad que puede ser subsumida temporalmente y que lo ha sido históricamente pero que es el punto externo que permitirá realizar la crítica metafísica o analética igualmente debido al descubrimiento y estudio a profundidad de la categoría de trabajo vivo Dussel se animará a decir que el capital de Marx es una ética debido a que es una crítica de la totalidad ontológica del capitalismo es así que el pensamiento marxista sirve de excelente complemento de la filosofía de la liberación pues nos permite ver cómo la totalidad habría que expresar mejor eso no es complemento y sirve yo creo que es así que el pensamiento marxista cumple con la condición de haber dado los materiales para una la parte de la filosofía de la liberación que se llama económica o decir no hay que tener la idea de que la filosofía de la liberación suple o que se sirve del marxismo para otros fines no lo lo estudia porque llena ya el modo como debe pensarse la situación económica en nuestra época pero explícita lo implícito en marx que está es interesante su filosofía está explícita pero no como tratado filosófico él dice el ser del capital eso es explícitamente filosófico sin embargo está dicho como casi una metáfora de un discurso económico hay como una también filosofía metafórica metáfora en ese caso sino que son categorías filosóficas yo creo que simplemente hay que decir que es una filosofía implícita que se manifiesta parcialmente en su discurso económico pues nos permite ver como la totalidad económica no es omniabarcante además de que ya no se presenta como la única posibilidad de darse de lo económico igualmente esta perspectiva de marx nos posibilita confrontar el problema no solo de lo económico sino también del planteamiento de la modernidad este desarrollo desde lo económico nos posibilita analizar y dar cuenta de las manifestaciones económicas vigentes y nos permite ampliar la visión a otras posibilidades de lo económico que apunten a una nueva economía que rompa con la visión moderna es decir el pensamiento económico de la filosofía de la liberación no cumplirá como una especie de Nostradamus de la economía que apunte a cómo debe desarrollarse este en un futuro sino que aportará los elementos teóricos que nos permitan analizar las nuevas manifestaciones económicas o bien nos aportará elementos formales que deberán ser tomados en cuenta en las economías de la vida en esa búsqueda incansable por aproximarnos a aquel sistema económico equivalencial que por ahora solo funge como postulado con todo esto podemos decir que el Marx de Düssel cobra ahora relevancia pues nos sirve como elemento ético crítico además de que nos sirve cuenta de la desigualdad imperante en esta época de la globalización la desigualdad y la ex además el Marx de Düssel a diferencia del Marx clásico también nos sirve perdón yo diría que el Marx clásico no el marxismo o el marxismo estándar como yo le llamo porque no creo que haya ni siquiera clásico pero en fin no el Marx porque Marx es el que hay que justamente intentar bueno también nos sirve para pensar la realidad latinoamericana una realidad de la que no se podía hablar desde las concepciones clásicas y europeas del marxismo pues para muchos luego de la caída del muro de Berlín y la desaparición del socialismo real con la desintegración de la URSS el marxismo parecía ya no tener vigencia pero para Düssel y para nosotros como latinoamericanos el marxismo y la preocupación por lo económico se vuelve una piedra angular de la crítica pues en nuestra era y recalgo nuestra era nuestra realidad tanto la desigualdad como la pobreza no están invisibilizadas como en los países de primer mundo por eso aquí frente a la miseria evidente del pauper latinoamericano frente a los millones de pobres que aún sufren en su corporalidad la exclusión del sistema la pregunta por la crítica del capitalismo y el desarrollo teórico de Marx aún es vigente y no puede darse bajo ninguna circunstancia actual como superado y para terminar la exposición quise retomar un poco escuchaba mientras escribía este texto una canción de Pablo Melanet en la que habla de pobre del cantor tratando de hacer referencia de aquel que canta él bueno desde su perspectiva como artista como cantante de aquel de aquel que canta pero que no se compromete con su canción y tomando precisamente también como punto de partida la frase con la que me hice de que la filosofía piensa la filosofía hago una analogía más o menos tuerzo un poquito una pequeña parte de la canción de Pablo Melanet y digo perdón en cambio cantor por filósofo ah digo pobre del filósofo de nuestros días que no arriesgue su pluma por no arriesgar su vida pobre del filósofo que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida pobre del filósofo que un día la historia lo borre sin la gloria de haber tocado espinas muy bueno lo vamos a tomar eso como dice como dice Pablo Melanet corregido por David está muy bien muy bien perfecto cabe como si esto es maldito de aquellos que no tienen enemigos porque yo seré enemigo el día del juicio y ahora a partir del mesianismo ese juicio ya no es final de la historia sino de cada época entonces se entiende mejor cada época tiene su juicio final Hidalgo ya fue declarado en el juicio de la liberación de la colonia como un héroe ya la historia como juicio final ha catalogado a Pinochet como un dictador no hay que inspirar el fin de la historia es el fin de cada historia de cada etapa de la historia tiene más sentido y esto es igual muy bueno eso es bien comentarios hay muchos hay muchos no es difícil no es difícil pero es difícil yo no tengo que hablar con muchas yo no es como decir el discurso del doctor a veces es mucho puntual y preciso cuando uno es todo el marxismo tradicional y cuando uno empieza a leer estas cosas de estas cosas una palabra, dos palabras cambiando, ¿no? Y entonces ahí, cambia que el ejemplo de que al final hablas de Marx y de Marxismo, eso sería la primera distinción que había que hablar, que cuando hablamos de Marxismo como los que leyeron a más las bocinas tradicionales, pero no es lo mismo hablar de Marx, de la lectura de Marx, que no está hablando de la lectura de Marx, la lectura de algunos, pero la lectura de otros, ¿no? Sino de Marx, y eso le hace ya una distinción entre Marx y Marx y Marx. Y lo otro es que la lectura decía, es aporte al marxismo, tan por latinoamericano, como al marxismo mundial, o sea, es lo que hace el profesor Sucre, es una aportación al marxismo, integrado en todas las corrientes, porque eso tiene que quedar claro, y nada más de eso, no, que hay que decir, yo siento que no tocaste en ningún momento el punto por el hecho de que el trabajo mínimo carece de valor, y carece de valor porque tiene visibilidad, me parece que eso es un aporte más fundamental, donde se recupera la parte del sujeto corporal vivo y la ética, por supuesto, que sería lo, a mí me pareciera, uno de los aportes más fuertes que se hace. Esa parte de la dignidad, sí, sí, lo manejo, debe estar entre la 6 y la 7, porque es como el cintaje, no tiene valor, porque es previa incluso a la construcción del valor, son la fuente de valor, por lo tanto, tanto el bajador como la naturaleza tienen dignidad. Pero usted quiere, usted tiene que tener dignidad, porque, por ejemplo, es la dignidad, que tiene atentado aquí, subrayado, de que no tiene valor, sino tiene dignidad, no tiene valor, no tiene valor, no tiene valor, no tiene valor, no tiene valor. Juan. Estaba viviendo, estaba escuchando, leímos, y, inmediatamente se puede votar con un texto, está bien, y, en general, creo que está bien, y por allá alguien me decía que había su cabezón, que hay su calma, que, cuando te traje, el tema, no sabía, que te había dicho, porque me decía, que se dieron, que se dieron a la economía, y que había, creo que, que se ha tenido, no sabía, que se dieron a la economía, porque, no sabía, de la economía, sino inclusive, fíjense lo que voy a decir, el tipo que se mete a problemas de la economía de la liberación, en el sentido de problemas de la economía, en este caso digamos a los tipos de tratamientos que no se dan con el mal, puede devenir ingenio. ¿No? Hay gente que trabaja problemas de desecolonización, otro tipo de economía, que no se han metido al problema de la economía, el problema de la materialidad, la paz. En este sentido, digamos, que va a ayudar mucho en el futuro, o sea, que si no sabías, ahora, digamos, tal vez estaría con más consciencia de que no solamente es duro el tema, sino que es fundamental en el tema. Gracias a este tema, uno puede dejar de ser ingenio. En la página 7, en el segundo párrafo, dices, a propósito de que el trabajo vio, ¿no? También empezando por abajo, dice, así el tipo invertida en la producción es, en realidad, un tipo de vida, tipo, montante, infraestructurable, sin cuantificable. De ahí, entonces, el doctor te hizo una pequeña operación. La mía sería la siguiente, ¿no? Y es un poco la situación que más que estaba con los economistas fracos, especialmente con el Ricardo, y que es pendible, se leen, en los características de la capital se recuperan muy bien, y que ponen problemas sobre el papel, ¿no? La dimensión cuantitativa de la realidad siempre está la dimensión cualitativa. Digamos, hoy, con mi caso, y en el momento neográfico de la economía, la dimensión cuantitativa cobra su primatía y anula constantemente la dimensión cualitativa, a partir de la cual, más, empieza a hacer una crítica, en reglas, digamos, a la economía, la política liberal. Y que, digamos, así, en el caso de la economía, el recuperar, sistematizar, desarrollar la dimensión del trabajo y modos, el poder circular, como una sensación cualitativa, digamos, el proceso de lo cualitativo que está contenido en lo cualitativo. Entonces, lo que haría el capitalismo, con este despliegue de la dimensión cualitativa de la realidad y ponerla como unidad, lo que haría es hacernos ver, creer, convencer, de que, como todo está codificado, en el campo de salario, por ejemplo, se puede hablar de un salario o un. Cuando uno cree que todo es posible, desde el modificado, cae en el campo. No trabaja ocho horas, el patrón me ha pagado por dos horas, entonces el patrón no es justo. El patrón siempre es justo. Hay obreros que han arreglado, y el patrón no es justo. Entonces, la obra de Malta, y aquí también es lo de López, sirve para mostrar que, y hay veces una cita, yo eso lo traigo a partir de una reflexión de la lina sobre el tiempo de trabajo. Creo que está cuatro, creo que está ahí el mismo, 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 el mismo. Entonces, la reflexión es la siguiente de él. Él dice, en última instancia, en última instancia, el trabajo vivo en la investigación es impagable. El lenguaje es impagable porque el trabajo vivo del trabajador no presupone solo su vida, su vida, desde que él ha nacido hasta que el trabajador, sino que su vida presupone la vida de su mamá, la vida de su papá, la vida de su familia, la vida de su comunidad, la vida de la naturaleza, gracias a la cual él se ha alimentado y así sucesivamente, va a ser muy bien. O sea, cuantificar es un documentario imposible. O sea, si en última instancia es imposible, ¿no? Pero, se puede cuantificar. El capitalismo nos muestra, la monedía nos muestra que se puede cuantificar, sí se puede cuantificar, pero cuantificándola, cuando nos muestra en este caso, el tipo de trabajo, o el trabajo vivo, no agotamos la realidad que es lo que nos muestra. Cuando limitamos esa comunidad, desde la perspectiva, negamos o excluimos la tematización, es eso que está presupuesto siempre en el trabajo vivo. El trabajo vivo está presupuesto no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, como dice Marx, después de una jornada dura del trabajo, el trabajador, que ha sido introducido a cosas, tiene que volver a su casa para recuperarse como humano, ¿no? ¿Y con quiénes se recupera como ser humano? Con sus hijos, con sus hijos, con sus familia, con su papá, con sus hermanos, con sus amigos, con la comunidad, que así sucesivamente, y otra vez, al día siguiente, vuelve a dar la jornada de ese tipo de trabajo. Entonces, es posible ser que se cuantifican, pero sí mismo no es cuantifican. Y en ese sentido, es que se cuantifican. Tampoco. ¿No? ¿Por qué? Porque el que queremos implicar sería intentar decir, bueno, un que es un poco lo que se hace en la política de la liberación, al principio de la solución. ¿Desde dónde empieza? ¿Desde qué se han formado un organismo vivo? O sea, hace millones de millones de años, ¿no? Que al descaparar el organismo vivo, que al descaparar ese organismo vivo, que al descaparar ese organismo sea vida, sería, digamos, no es importante ser cualificado por el mundo. Y eso es imposible, no se puede. ¿No? En ese sentido, digamos, sería, este, imposible ser cualificado, imposible. Y en el siguiente párrafo, también, independientemente, la definición, es el problema de la subjetividad. Y, estaría contenido, en el concepto de subjetividad, eso. O sea, que no es solamente mi subjetividad, sino, la subjetividad contenida en mi subjetividad, es aquello que ha sido impregnible, que en última instancia, es lo, ¿cómo se llama lo, lo, lo exterioridad? ¿Quién es exterioridad? ¿Quién es exterioridad? ¿Quién es exterioridad? En la página 8, en el primer párrafo, dice, el trabajo vivo, entonces, presupone la vida del trabajador, y a la naturaleza, etc., etc., ¿no? Y también, el doctor, se hizo una observación. Y, en parte, este, ¿cómo se llama? Él ha aclarado, pero se podría ver, en el siguiente sentido. O sea, no es que está mal dicho, lo que estás diciendo, sino que, este, como dice el doctor, la precisión categorial. O sea, después del trabajo que él ha hecho, que estamos haciendo con los centros, eso es lo que manejamos bien, ¿no? ¿El trabajo vivo, entonces, presupone? Sí, presupone, ¿no? Pero, se puede hablar de los presupuestos en el sentido en el cual, Dusser, hace varias veces de memoración de lo que implica la dinámica. Una cosa es lo determinado, ¿no? Otra cosa es tratar lo determinado, como que ha sido determinado por algo, y, al menos, como es que lo determinado determina algo, ¿no? Como dice el Dusser, en nuestro lenguaje, el antes, el después. ¿No? Entonces, en el momento de la determinación, o en el momento del E, el trabajo vivo, presupone la dinámica, el tratado, entonces, ahí estaría, mejor dicho, silencio al nuevo. Entonces, sería el modo como, ahora sí, eléctricamente, estamos tratando, no trabajando el problema, etc., y ahí, al final, este pata, el trabajo vivo, el instrumento es así, ahí, y con la dinámica, la deregación, este, es porque, estamos en el momento. Después, en la página 9, en el segundo párrafo, en la línea 1, 2, 3, 4, en la línea 4, ahí también, se me gusta el texto, un comentario, que me parece, de levante, y también un poco, de desegamiento, remarcar esto, en el siguiente sentido. Dice, además, el más de Lucer, a diferencia, del más clásico, por lo que decía, dijo, del más clásico. estándar, no, se podría decir, porque el máximo del siglo XX, es paradigmático, no, haciendo el trabajo, en mi canal, yo me acuse, hacer una revisión, de lo que pensaba, el máximo del siglo XX, que fueron grandes, grandes, para ver, en qué medida hay novedades, y si tenemos, si es que hay novedades, y por ejemplo, una de las notas, que está detrás, de, todos los grandes, macistas del siglo XX, incluyendo, los latinoamericanos, ¿no? Y por lo cual, se podría llamar, macismo clásico, o macismo estándar, o sea, se lo puede, a pesar de la diferencia, se lo podía considerar, a todicos, por ejemplo, es que, todicos, casi, sin excepción, no, de los centros, porque son, 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 en el caso, de los centros, la cosa diferente, es distante, no es lo mismo, ¿no? Por eso, yo, insisto, en que se puede hablar, del mal de los centros, a diferencia, del marxismo clásico, ¿no? Dime, según, el marxismo del siglo XX, o los marxistas del siglo XX, o la reacción que le maten, con el siglo XX, ninguna presuppone, un trabajo, de las cuatro, o cinco, de las diez del capital, ¿no? Se los puede probar, no hay gran diferencia, ¿no? En cambio, el gente, el presupuesto es un pobre, ¿no? Y por eso, el resultado, no es el mismo. Tercero, ¿no? Casi ninguno, tal vez, con la excepción, de uno, que es como, filósofo de la Francia, ¿no? De la escuela de Polonia, o de Yucurabía, casi ninguno, afirma, que el capital de Marx, sea, o sea, la obra cumple de Marx, sea una ética. Todos los, todos los, todos los demás, como si fuese, un hombre económico, ¿no? En el mejor de los casos, que los de la economía, pero, en casi la mayoría, economía, o sea, ciencia, ciencia política, en este caso, ciencia social, ¿no? Marx, digo, de un ser, pero, el Marx, de un ser, es distinto a ese ser. ¿No? Entonces, por eso que, que se puede hacer una, diferencia, yo, y yo, a los ser. En el marxismo clásico, o estándar, del siglo XX, se puede tratar, ninguno, tematiza, el problema, del trabajo vivo, que está, ¿de acuerdo? Entonces, de ese tipo de problemas, la ciencia plena, ¿no? Para saber, ¿por qué nosotros, estamos hablando, de un Marx distinto, del Marxismo, del siglo XXI? ¿No? Gracias a esa conciencia, podemos decir, ahora lo siguen, ahora lo voy a decir así, como dicen aquí en México, como la bien. El socialismo del siglo XXI, presupone, un Marxismo del siglo XXI, y un Marxismo del siglo XXI, presupondría, un Marx del siglo XXI. Pero el socialismo del siglo XXI, no está dando tiempo a poder, porque sigue presuponiendo, al Marxismo del siglo XX, cuyo Marxismo del siglo XX, sigue presuponiendo, a la reacción que hicieron, de Marx en el siglo XX. Entonces, para poder hablar, en rigor, de un socialismo del siglo XXI, habría que producir, un Marxismo del siglo XXI, y esto presupondría, una nueva recención, un Marx, del siglo XXI, ¿no? Y en mi opinión, digamos, un perfecho con, la obra de, en que la libertad, ¿no? Entonces, recién estamos, en la posibilidad de, elaborar, un Marxismo del siglo XXI, o sea, una doctrina acorde, a un nuevo, o sea, el propio, el propio, el propio, etcétera. Entonces, el mismo, del siglo XXI, no es tan lógico, ahora, así como dicen los mexicanos, porque sigue presuponiendo, a este Marxismo, el mismo, el mismo, el tipo de problemas, que nos han aparecido nosotros, pensando desde lo que, un Marxismo del séptico, digamos, ha negado, fue encubierto sistemáticamente. Entonces, ¿qué se puede confiar? ¿Por qué hablamos de un Marx? En este caso, el Marx da vida, distinto del Marxismo, decimos, tendría que cubrir este tipo de corazón. Va a cambiar el esquema de pensamiento del fascismo tradicional de la cuestión de lucha de clases. Como se tenía pensado, eso también es un aporte nuevo para entender un más instinto en la categoría de pueblo. Nada más entenderla y ver las críticas que se acerquen por ahí, subió desde Sheffield. Y no a final de cuentas que ahí sigue la dimensión y que en estos textos va a quedar muy claro. Esa es una cosa. La otra es la misma expresión de la idea de la exterioridad de la parte de los tres dimensiones que se han puesto. O metodología para entender, aduce esas cosas. Y la cuestión de la analéctica, que se pone como punto positivo dentro de la dialéctica y punto marxista. Y que esas cosas que son muy metódicas son fundamentales para entender esto que se está haciendo como dice Juan José, que se está haciendo como dice Juan José, que se está haciendo como dice Juan José, que se está haciendo como dice Juan José. que nos llevaría a la categoría de materialidad. No se trata de cuánto, sino cuál, y ese cuál sería el humano, el trabajo vivo, como la esencia o fundamento material, como creador del trabajo vivo, como fuente creadora. Entonces, no es cuantificable, pero sí cuantificable. La pregunta sería si eso nos permite a la categoría materialidad, que, por cierto, es una de las más problemáticas del matrimonio estándar. Es decir, siempre que se habla de materialismo histórico, del viejo discurso, nos traen una serie de cambios. Me gustaría, si pudiera precisarse, por parte del instituto y por parte del doctor, por supuesto, esa categoría de materialidad, que tanto ha avanzado en las últimas investigaciones o lecturas, de acuerdo a esa categoría, que creo que es el fundamento, que sabe todo más. Y nos lleva, digamos, a esa esencia antropológica del discurso marquista. No cuantificable, sino cuantificable, el humano como tal. Entonces, por un lado y otra, cambiando el tema, se ha vendido un libro con más de 6 millones de copias de un tal Tomás Piquetti. Se llama El capital del siglo XXI. Un hombre que es director de la escuela de estos estudios de economía en París, que ha estado en México, que ha sido asesor en el Senado en una conferencia, ha sido invitado por Obama para hablar del proyecto económico de los Estados Unidos. Y se ha convertido en un tipo como provocador, incluso en el propio título de su trabajo, que habla de un capitalismo paliativo, digamos, generando una serie de reformas impostales para tratar de hacer un reparto más impostativo de los acumulados. Me gustaría saber si merece el texto este, por supuesto, alguna crítica, algún comentario del doctor, porque vamos a convertirse en un tercero, ¿no? A nivel mundial, hay una relación en el avanzado del mundo, con el fondo de la cultura económica, se comenta bastante, ¿no? Pero las otras. Después. Bueno, en la parte que recuperas los dos valores de los que habla Marx, yo quisiera preguntar por qué es que, bueno, releñando el texto de la filosofía de la numeración, bueno, sé que temporalmente es todavía previo a los estudios que se hicieron durante mucho tiempo sobre la obra de Marx. Y en este momento, en esta obra, todavía se habla del valor de signo, como relacionándolo con el desarrollo de la semiótica, ¿no? Entonces, quisiera saber por qué, en obras posteriores a la revisión de Marx, o ¿cuál podría ser una explicación por el que se fue dejando de lado este concepto, esta categoría en el discurso de la económica? Bueno, vamos a ver, lo de Piketty, bueno, otra. Un comentario de preguntas. La verdad es que casi no le entiendo nada, pero me interesa mucho este tema. Y la neta, ahora entiendo que es un poco la dificultad del texto. Tengo más credo en lo que he podido entenderlo. Y una de las cosas que creo que puedo entender sobre esto, es que, más que que la naturaleza se pueda categorizar, digo, perdón, el trabajo se pueda categorizar, yo creo que más bien es una condición natural de un hombre para que haya humanidad. Porque alguna vez, en alguna clase, usted vio acerca de estos temas, hablaba de que el trabajo era lo que tenía, digamos, en acción del hombre, cuando dejó de emigrar un lado para otro, y lo obligó a, por ejemplo, cultivar la tierra, como primera condición para que el pueblo tuviera comida. Entonces, la gente llegara a donde había comida y se fueran asociándonos con otros. y repartiendo el trabajo. Tal vez traer agua, abrican agua, o lo que fuera necesario. Entonces, si no es que el trabajo más bien es una condición necesaria para que existiera la civilización o la humanidad, y no tanto como estarle rebuscando una categorización, una forma de meternos dentro del esquema económico dominante, que es el capitalismo. La otra, Yo entiendo desde las observaciones de aquí, de los estudios del maestro Duce, que provienen de más, es que el capitalismo no tiene remedio. O sea, es una cosa que está destinada y que de hecho fue hecha, diseñada para reventar en algún momento. Y esta cosa que viene a hacer nada más como darle un valor, darle un plaseo para que aguante un ratito más antes de que se colapse totalmente. porque un propósito definido fue hecho para eso. O sea, no es que no se hayan dado cuenta de que el deseo infinito va a causar locura, que de hecho eso es un poco lo que ve el psicoanálisis en el capitalismo. que se ha hecho un huracán en una conferencia que es en Milán, y la crítica que hace directo con el sistema, tiene la misma estructura que la psicosis, porque no tiene límites para el deseo. Entonces, si ya lo advertía, decía, es que este tipo de economía va a crear pobres más pobres y pocos más ricos, es por esa destrucción de los límites, en la que se puede lo que sea. Si tiene dinero, puede hacer lo que quiera. Dejamos que surjan todas y las dejamos para responder en el futuro. ¿Y centralmente el concepto de la lucha de clases lo considera vigente? En la política, de hecho, siempre existe la lucha de clases, y hoy se da más fuerte que nunca. Bueno, el libro de Piketty toma un aspecto, la inigualdad, pero no va al origen, y es realmente un libro engañoso, porque pareciera que va a hablar del capital y no se refiere para nada. al capital de mar, sino toma el capital como tal y hace un análisis completamente distinto. Debo decir que recién me he comprado los libritos sobre la desigualdad, y está publicado por siglo XXI, y no le he dedicado mucho tiempo por ahora. Y no sé si vale la pena. Ahora, aunque esté de moda, porque realmente yo creo que toca temas secundarios, pero que le interesa al Fondo Monetario Internacional porque responde a su concepto de pobreza. Y el Fondo Monetario también hace campañas para terminar con la pobreza en el mundo, pero terminar la pobreza en el mundo, si vamos a ser serios, es tocar el plusvalor y eso no lo toca nadie. Entonces, es un verdadero engaño. También no solamente habló en el Senado, sino en la UAM. Le pusieron un cartelón inmenso y gastaron dinero para que diera una conferencia. Es casi un impostor, pero en fin. No voy a hablar de él. Hoy, pero... Lo que ha alcanzado a leer, porque también vi Capital en el siglo XXI, ahí voy y me compro mi libro, y hasta donde alcancé a leer, que dio poco más de la mitad de ese libro. Creo que esta cuestión de encostar es una cuestión meramente de marketing para que vendiera mucho más, porque realmente, o sea, hace una labor estatística increíble. La verdad es que sí se la pasa recabando y recabando datos, y habla de todo el equipo de trabajo que está alrededor de él. Creo que, como bien señaló el doctor, más que nada la tirada, hasta lo que ha alcanzado a percibir desde Piketty, su conflicto es con las personas que heredan los medios de producción para ponerlo en términos de marketing. Es decir, con esas personas que no trabajan los hijos de los retos, de los retos de los retos, y que simplemente les llega toda esa acumulación de riqueza que ellos no tienen. Ese me parece que es como a lo que se la pasa tirándole, tirándole, aquí tiro por viaje, con la estadística, analiza la estadística, dice cómo ha generado, y muchas de sus preocupaciones cómo es posible que este sistema, este sistema capitalista, permita a gente que nunca ha trabajado, que nunca ha aportado nada, hacerse de tanto. Es por ahí su crítica, pero realmente su crítica es muy al interior, hasta donde yo he visto. Bueno, Iván, ¿qué vas a decir? ¿Había otras preguntas? ¿Por qué dejó de usar la palabra del valor de signo? De bodrillar. No, que... María dijo de que... Ah, sí, porque es que... Bueno, ya lo habían formulado, ¿no? ¿Por qué se dejó de hablar del valor de signo después de la revisión del ordenador? Sí, porque eso fue allá por los... setenta... Bodrillar habló, le dijo de la política del signo. Y da la casualidad que yo estando en la escuela de diseño, justamente hablando de marketing y la presentación de los objetos del diseño, tenía pertinencia porque lo que mostraba Bodrillar era... cómo un producto significa socialmente, más o menos, según la moda. Y es... es todo el tema de la moda, pero es un tema completamente también superficial. Marx habría dicho qué es la publicidad. Sería algo así como la creación interna del deseo imaginaria de un producto posible. Entonces, se presenta un objeto que es nuevo y por ser nuevo se le da más precio pero es muy poca gente, los cuales pueden significar que están a la moda y son pocos, y son los que tienen la riqueza, ¿no? después se populariza y sale ya el sachs, sale de plástico y ya vale mucho menos y todo el mundo lo usa y ya no es ninguna diferenciación, no es más un signo de diferencia. Bueno, pero eso es una cuestión realmente secundaria, ¿no? Lo dejé de usar completamente cuando me puse a estudiar Marx en serio. Acuérdense que filosofía y liberación son ocho años antes de empezar la lectura sistemática y si hay algunas referencias debo decirles es por alguna edición posterior que le agregué un pequeño parágrafo al fin y se ve muy fácil ese agregado de Marx de hacer esto completamente marxista como los Grundris, ¿eh? Pues hubiera sido distinto. Pero creo que vale todavía como estuvo hecho. Pero no, dejé completamente esa idea. No, no me pareció significativa. ¿Sería análogo a lo del valor simbólico deportivo? Claro, es... Bodillard está en la misma trabajo. El campo económico es la competencia, pero después lo aplica a la religión, lo aplica a la filosofía, a Bourdieu, en su doctrina de los campos. Yo lo retomo también en la política. El concepto del campo me parece bueno, pero tomándolo con cuidado. Miren, me pidieron aquí los organizadores que va a haber un acto posterior a nuestro seminario y si podíamos terminar un poco antes. Así que, una o dos preguntas al expositor, no a mí, y terminamos por hoy. Gracias. Mi pretensión es más bien, si es que hay una pretensión, sobre ser un marco categorial o una crítica de economía, pero no un campo como tal que se bautice así, o que me llamen de ese modo. En otro aspecto, Marx escribe algunos comentarios o pequeñas notas, y hay uno que se llama trabajo asalariado, salario, precio, ganancia, y precisamente ahí habla de cómo la contradicción se da en capital, trabajo asalariado, ¿no?, y insiste en que de lo que se trata es de abolir el sistema del trabajo asalariado, porque en el sistema del capital lo único que permite es que los muertos entierren a sus muertos. Por tanto, es acabar con el sistema, porque, de otro modo, es un sistema que está diseñado para tener perfectidad y no tener fin. La crítica, entonces, es fundamental, pero más que la crítica es precisamente el conocimiento del sistema para su transformación. En forma de verlo, la obra del capital no simplemente es una obra económica o filosófico, sino más bien lo que se está dando es un instrumento, una herramienta con la cual tú puedas comprender la función del sistema y transformar ese sistema, que no pueda haber una transformación de la realidad sin una comprensión de ese sistema. Pero, lo cual supuso la construcción de una teoría y esa supuso muchos años y trabajo teórico para dar a la praxis es la teoría, ¿no? Y esa es nuestra exigencia hoy, crear una teoría que responda a la realidad, pero que la ayuda a transformar, ¿no? Por supuesto. En eso estamos. Bueno, si les parece, pero hay todavía una pregunta. ¿Por qué el excedente se queda en la ganancia y no en el plusvalor? ¿Cuál es la diferencia entre ganancia y el plusvalor? ¿Cómo? Bravo. ¿Por qué el excedente se queda en la ganancia y no en el plusvalor? ¿Cuál es entonces la diferencia entre ganancia y el plusvalor? Es Tom Marx. Eso es Tom Marx. A ver, explíquenlo. Desde el punto de vista clásico del capitalista, pues disfraza el plusvalor como ganancia. Pero en realidad el plusvalor, pues es, para hacerlo de manera muy, muy rápida desde el tiempo, es toda la parte en que no se le paga al trabajador. Es decir, un trabajador al momento de entrar al proceso de producción de un trabajo de ocho horas, que es el clásico, que vamos a manejar ahorita como estándar, usualmente el trabajador puede llegar a pagar su salario por dos horas de trabajo. Que ya en la actualidad, con la forma en que están desarrollados los fines de producción, a veces lo pagan muchísimo antes. Y todas las demás horas que trabaja, las trabaja, por así decirlo, de a gratis. Es lo que se dice que es el plus trabajo en el plus tiempo. Es decir, ese tiempo extra y ese trabajo extra que se da desde el momento en el que el trabajador ya hizo el trabajo suficiente para pagar su salario, y todo ese trabajo extra que no le va a ser pagado, y que todo ese trabajo va hacia el burgués, el dueño de los medios de producción, que en un cierto momento lo disfraza como ganancia, y el porcentaje de ganancia aparenta ser no tanto. Pero cuando tú lo contrastas con el porcentaje de lo que gana el trabajador, pero de repente te resulta que el burgués, que se supone que nomás pone la mitad del trabajo porque pone los medios de producción, en realidad está recibiendo doscientos, trescientos, cuatrocientos, y hasta mucho más veces lo que recibe su trabajador. Para poner un ejemplo muy rápido, Slim gana como un millón de pesos al minuto, y sus trabajadoras del Sambors ganan cien pesos por ocho horas. Esta cuestión de esta diferencia que de repente es tapada bajo la palabra ganancia, pero que en realidad es todo un sistema de explotación de todo este trabajo no pagado. Mira, como precisión, tú dices, en el tiempo necesario paga el valor del salario, no paga, produce, reproduce, no hay cuestión de pago. No pasa por el mercado y se le paga y después dice, sigo trabajando. No, justamente es invisible, pero es el punto de partida. Todos los economistas, dicen la teoría del plusvalor, han confundido plusvalor y ganancias. Y al confundirlo no han entendido ni el plusvalor ni la ganancia, no han entendido nada. Entonces, lo que hace Marx es descubrir el plusvalor, es un gran descubrimiento y lo distingue la ganancia. La ganancia es lo que aparece, es el punto de partida de todo Marx. Y el plusvalor no aparece, se produce en la comunidad productiva. Y ahí es donde se crea el plusvalor desde la nada, que aparece en el mercado como la ganancia. Bueno, es el punto de partida. Es... No, no es problema. Bueno. Bueno, compañero, quería preguntar... No, 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 no. Ah, perdón. Un último comentario que no quisiera dejar pasar, es de que también otro, otro de los aportes, ha sido, y a mí me parece también muy fuerte, la idea de la cultura de la historia, que es la idea de cuando se habla de... eh... feudalismo, eh... todas estas etapas que se planteaban en la historia, y que de pronto en el último libro, en el de los seis tesis, es la primer parte, en el primer capítulo, donde va a poner precisamente la historia, sujeta, ya no a los marcos occidentales, o, o sea, construyendo la historia, y es lo que todos los marcos están, por lo menos los que yo conozco, siempre planteaban de esa manera la historia, y ya cuando el profesor lo plantea de otra manera, sí rompe el eurocentrismo, que no se ve en casi ningún autobio, incluso los que hablan de la historia historia. Es desde la ética. Bueno, me han... me han hecho cobrar conciencia de algo que no tenía. Sí hay que juntar todo eso. Son muchos aspectos, tres, seis, nueve, once aspectos. Y claro, cuando uno los reúne todos, parece que ya es algo muy distinto. Y entonces dice, esto ya no es Marx. Pero bueno, habrá que tomarlo más en serio, para mostrar la manera que estamos viendo estas cosas, y no es repetición, sino reinterpretación en otras situaciones, históricas, ¿no? Bueno, muy bien. Los que... en maestría, el próximo martes me traen un trabajo sobre el tema que habían expuesto, o alguno, pero de buen nivel, más que lo que hicieron ahora. ¿Eh? ¿Márdenas? 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 El miércoles, como reparece, decimos siempre. ¿Márdenas? ¿Márdenas a las cuatro? El miércoles a las cuatro, porque tengo a las dos el parcial y otra entrega. Muy bien. ¿Habrá clase? No. ¿Habrá clase? No. Se termina hasta septiembre. Porque en agosto, dije al comienzo que me tomo dos semanas voy a estar fuera. Y la clase empieza en agosto, pero yo no voy a estar. Ah, miren, los que quieran firmar. ¿Y la evaluación del doctorado? Ya lo puse. Quería comentarle de lo de la carta esta para recomendarlo de mi tesis de maestría de la investigación. Me dijo que le escribiera un correo como si usted lo hubiera hecho. No sé si esto es demasiado. Se lo mando a Mercedes. Voy al baño. Y arriba nos vemos. Ah, bravo. Parece un puerto spin eso. Hoy tenemos un miembro más seminario. Te presento a Peixana. Sí. Un momento. Gracias. 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 Sí. que nos dejé temprano. Opa. Se me agarraron a decir aquí el instituto. Ah, bravo. De hecho, es un tema relacionado al trabajo que dice aquí. Bueno, la presentación, la presentación, la presentación, la presentación, la presentación, la presentación. Muy bien. Fantástico. Felicitación. ¿Hay un mínimo de cuartillas algún requerimiento para el trabajo? Es que ya terminamos. Ah, que tenga que ver con el asunto. Oiga, profesor. Muchas gracias. Otros profesores han comentado que el último día para subir calificaciones les habían dicho que era el primero de junio. Entonces, no creo que... Pero... Yo he visto que... Sí, no sé. Sí, porque el doctorado, el doctorado, ya ve que la evaluación es hasta el primero de junio. Pero eso ya lo hice. Sí, entonces no sé si sea la misma fecha para el maestría, porque como es del igual del doctorado, no sé si eso le puede representar a usted un problema... Ya lo creo. ¿Te traes mi trabajo? ¿Se lo dejo hoy? No, pero... ¿Desde esta semana? Déjaselo a alguien que lo trae el miércoles y yo veré qué hago. Ah, ok. Le tendré que hablar. Mire, tengo que ir al bañito un poco. Ya voy. Maestro, si le quiere entregar mi trabajo hasta cuándo, lo puedo ver. Sí, el miércoles, si quiere, el último día. Lo que pasa es que... Te vas a hacer tiempo para que no se pueda hablar. Espera, yo subo. Este muchacho, hola, hay un muchacho, un inglés que tengo que hablar. ¿Dónde está? Dile que me esté en un instante.